O sea, es ex testigo de Jehová. Y yo dije, ¿cómo? Pues es que yo nací, siendo testigos de mis padres, eran testigos de Jehová cuando yo nací. Cuéntanos un poco cuáles son esas prohibiciones que tenéis. El tema muy conocido, el tema de las transfusiones de sangre. El tema LGTB, que entiendo que para ellos... Y o te expulsan o te meten en un cuarto, o sea, te meten en una habitación real, o sea, te meten en una habitación con varios hombres. Yo he estado con 15 años con tres hombres, sentada, porque le di un beso a una amiga. Bueno, me dijeron de absolutamente todo. Cuéntanos para la gente si todavía hay gente que todavía no sabe qué pasó con el caso de la Guardia Urbana. Bueno. Mario Biondo. Guau. Me tiene loca este caso. Mi pregunta es, ¿por qué hay tanta censura de este caso? ¿Por qué no se dice en las cosas claras? O caso Madeleine, que lo hemos tratado aquí con Mimi. Yo creo que es de los casos que más me atrapan del mundo mundial. ¿Cuál es el caso que más te ha sorprendido, te ha...? Uno de los que me flipó muchísimo, que no conocía para nada, no sé si tú lo conoces, es Los Tres de Memphis. Nuevo episodio de Animales Humanos. ¿A quién tenemos hoy aquí? Una persona que me llevan dando la turra con que venga. Saqué a Mimi en todos los comentarios. Tienes que llevar a Marta, caballero. Y yo, que sí, que ya la voy a llevar. Y luego, además, me escribieron y me dijeron, es que no es solo de crímenes, es ex testigo de Jehová. Y yo dije, ¿cómo? Entonces, nos va a contar, vamos a hablar de casos de... Quería que viniera, porque con Mimi solemos tocar más casos de fuera. Y Marta se dedica a los famosos casos de aquí, que todos conocemos, y que vamos a hablar. Pues el caso de la Guardia Urbana. Mario Biondo, Marta del Castillo. Todo esto hablaremos. Y luego nos va a contar, pues, cómo, qué es esto de lo de ser testigo de Jehová. Así que es un placer. Marta, caballero. Yo me aplaudo a mí misma, ¿por qué? Sí, sí. Vienes de la USA, de Estados Unidos. Sí, justamente la semana pasada, muy guay, ya te digo, arreunada, perdida. O sea, me he gastado todo mi dinero, literalmente. Pero muy bien. ¿Qué haces? ¿Sigues los caminos de este? Es que mi ilusión es ir a los sitios, sobre todo, es que usa, como que me pierde, me encanta. Y poder narrar, bueno, un poco lo he hecho, ¿eh? Con el edificio Dakota, que subí hace poco, que me encantó verlo. Se tiene una energía como guau. Y poder narrar ahí las cosas, ¿sabes? Es algo que me encantaría. Lo que pasa es que enseguida puso dinero. Me gusta mucho. Sí, vale. ¿Cómo es esto de lo de Jehová? Que me he quedado flipando. Pero yo solo sé, pues cuando vas por la calle, que te dan ahí un poco la chapa. Pues es que yo nací siendo testigos. Mis padres eran testigos de Jehová cuando yo nací. Entonces a mí me, suena mal decirlo, pero es que me adoctrinaron, evidentemente. O sea, pues como quien es católico y lleva a sus hijos a misa cada domingo, pues a mí todos los días había que ir, pues tal. Entonces yo hice amistades, toda mi familia también es testigo, o sea, más Dios, tal. No sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo me metí de lleno, me bauticé incluso siendo testigo de Jehová. O sea, como que hice la confirmación. Y resulta que me di cuenta en un momento dado que estaba completamente atrapada y que esa no era la vida que yo quería tener. ¿Y qué pasa? Que cuando tú eres testigo de Jehová, tiene unas normas claras, que es que como tú te has bautizado siendo adulto, porque es como su dogma. Ellos siempre dicen, los católicos los bautizan a los bebés, o sea, bautizan a los bebés, entonces ellos no han dado su consentimiento. Pero los testeos de Jehová dicen que no, ¿no? Que ellos, tú tienes que aprender las verdades bíblicas y luego bautizarte. Eres adulto, pero claro, estás completamente condicionado por tu vida que has vivido desde que has nacido. Entonces, cuando ya decides que no quieres seguir ese testeo de Jehová, todo tu entorno debe dejarte de hablar. Porque se supone que es una medida de amor, de date cuenta que has perdido para que vuelvas otra vez al rebaño de Dios. Sí es verdad, que a mí esto me ha dado mucha caña con esto, de que hay gente testeo de Jehová que su familia no le ha dejado de hablar, porque en petit comité, pues quizás sí que te pueden hablar, pero a ti, desde las reuniones, desde el salón del reino de los testeos de Jehová, te dicen, si tu hijo, tu hija, tu primo, tu lo que sea, deja ese testeo de Jehová, tú no le puedes hablar. Primera red flash de que es una secta. Dime, o sea, claro, es heavy. Sí, entonces es algo muy fuerte, yo tuve que aprender, o sea, lo dejé con 23 años y, o sea, me quedé completamente sola. Sí, bueno, luego iremos a ese momento, pero vamos un poco a los inicios y le hemos, siempre he preguntado por la infancia y tal, ¿cómo fue la tuya o qué diferencias había con la gente común, por así decirlo? Pues muchísimas, o sea, era el bicho raro completamente, y encima, niña gorda, pues imagínate, o sea. Pues a ver, es que los testeos de Jehová no celebran la Navidad, no celebran los cumpleaños, no celebran... Para entendernos un poco dónde viene lo de Jehová, porque está relacionado con el cristianismo, no porque la Navidad es católica, se supone, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que ellos consideran que todas las festividades de este estilo son paganas. Entonces, por ese motivo, no se celebra, ni, bueno, Halloween es como más nueva, ¿no?, porque es americana, pero ninguna. Vale. Lo único, o sea, los cumpleaños tampoco, porque los cumpleaños, o sea, es que esto es muy heavy, los cumpleaños es como que si tú celebras tu cumpleaños, estás celebrando tu vida y realmente la vida le pertenece, o sea, tu vida le pertenece a Dios, y tú le tienes que estar agradecido a Dios, así que celebrar tu cumpleaños es como que te crees, que esta vida no es tuya, es tan fuerte, te hacen ser ultra sumiso. Todo el rato es como pedir perdón porque soy pecador, porque he pecado, entonces a tu pregunta, si al final es Dios, Jesucristo... Jehová, ¿no? Claro, Dios es Jehová. Realmente eso es cierto, porque se dice que Dios es Yahvé y Jehová es lo mismo. Guay, yo me pierdo, pero bueno. Sí, o sea, básicamente es... O sea, ¿es una rama del cristianismo o...? Según ellos no, pero sí. Vale. O sea, tampoco hay ninguna enseñanza ultra diferente. Vale. Más o menos es lo mismo. ¿La Biblia también? La misma, lo que pasa es que ellos la estudian muy a profundidad. A mí, o sea, una cosa que me llevo de aprendizaje es que tengo muchísimo conocimiento bíblico de profecías, del libro de revelación Apocalipsis, y son cosas como muy interesantes antropológicamente hablando. Pero es una movida. Aparte están todo el día estudiando la Biblia, pero muy profundamente. Solo te pensáis que es... No, no. Muy sévio. Eso, no teníais navidades, cumpleaños, tal. Y luego, ¿qué tenías que hacer o qué no podías hacer como niña? Bueno, a ver, lo básico, no podías tener relaciones antes de casarte, no celebrar el cumpleaños, no relacionarte con la gente. O sea, tú vas al colegio, en este caso, y me hablas de cuando era pequeña, tú vas al colegio, luego al instituto, universidad, pero tus compañeros son tus compañeros, no son tus amigos. Tienes que diferenciar, y esto te lo machaca muchísimo. Tus amigos son los que son testigos de Jehová y los que están en la congregación. Entonces, ¿qué hace? Que poco a poco tú te vayas aislando. Llega un momento en el que no tienes... Sí, sí. Llega un momento en que no tienes amigos fuera, porque tus amigos son los de dentro. ¿Qué pasa? O sea, de cuando te expulsan, que no tienes amigos, no tienes habilidades sociales para hablar con ellos. ¿Y tú tenías amigos de la congregación esta? Yo tenía un grupo de amigos súper, súper grande, claro, es que éramos un montón. Bueno, que si tenías un noviecito por allí, tal, no sé qué, o sea, pues tus cosas, todo muy católico, como te puedes imaginar. Pero yo siempre... Bueno, sobre todo en la adolescencia empecé a tener como una doble vida. Porque siempre me ha gustado mucho experimentar y conocer, y yo sentía que me estaba perdiendo algo. Yo soy hija única, igual si hubiera tenido una hermana, igual no hubiera hablado más, pero como que sentía que me estaba perdiendo algo. Y entonces, poco a poco, empezaba pues eso, oye, me voy a dormir a casa de mi amiga. Y era mentira. Me iba por ahí. Y, pero, claro, hay un montón de... O sea, en Barcelona hay un montón de testigos de gilas. O sea, está minado. ¿Qué es? ¿La ciudad con más puede ser o de las ciudades con más? Bueno, Santa Coloma, que es donde yo vivo, es que hay muchísimos. Y por pueblecitos por alrededor, quien conozca a Sardañola del Vallés, o sea, es que eso es... Sí. De verdad, muchísimos. ¿Qué pasa? Que ellos van a trabajar pues vestidos de normal y de repente, si te ven, vamos a... O sea, eres adolescente y te haces la malota y coges un cigarro. Eso es pecado mortal. Y esa persona te va a ver, se lo va a decir a los ancianos, que es como el cura, por así decirlo, pero son varios, y o te expulsan o te meten en un cuarto, o sea, te meten en una habitación real, o sea, te meten en una habitación con varios hombres, hombres. Yo he estado con 15 años con tres hombres sentada porque le di un beso a una amiga. Bueno, es que... ¿Un beso en la mejilla? No, un beso en la boca. Con 15 años, en plan, qué malota, que sabes, en plan tatú, sabes, el grupo. Y bueno, me dijeron de absolutamente todo, me pusieron como aberración humana, me dio un ataque de ansiedad, y bueno, incluso mi madre, que en ese momento formaba parte de... Mi madre ya no es testigo, formaba parte de... de la testigo en ese momento, pues fue a hablar con ellos en plan, o sabéis, he pasado un montón con ella. Y hay muchísimos casos en los que ha pasado eso, y yo no sé si hasta más cosas. Dios, eso, he visto algunas noticias y tal, de hasta más también, y se cubren entre ellos. Hombre... A ver, es un poco como la iglesia, pues ya sabemos todos la iglesia, las cosas que tiene. Totalmente. Vale, ¿qué es esto de las congregaciones o las reuniones que he visto yo? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se junta esta gente? Claro, ellos, como te he dicho, tienen un conocimiento... O sea, están estudiando todo el rato la Biblia. Al fin, es una forma de estar todo el rato pensando en lo mismo, no olvidarte de eso. Entonces, ellos lo que tienen son unas publicaciones que se llaman Atalaya o Despertar, y la Atalaya, sobre todo, es como un... Warwood, esto es como para estudiar, ¿no? O sea, que tiene preguntas abajo, subrayas, o sea, como un libro de estudio. Esto, todos los domingos, tú, antes en tu casa, se espera que tú te lo prepares, que tú te lo leas, que tú sorrayas las preguntas, que tú pongas anotaciones, y todo con la Biblia al lado, en plan, ah, está hablando de esto, ah, pues voy a buscar el texto bíblico que acompañe a este párrafo. O sea, esto es como la universidad, es muy heavy. Y entonces luego llega el domingo, ahí entra la gente que le toque, porque eso va por zonas, ¿no? El salón que más cerca te toque, hay un montón, hay muchísimos. Entonces tú entras, es la primera hora, un discurso, un discurso que puede hablar de lo que sea, pero va a ser evidentemente enfocado a los textos de Jehová, apoyado con un montón de textos bíblicos, y luego vendría lo que te he contado. Entonces la gente, ahí levanta la mano en la plataforma, se lee un párrafo. Bueno, hermanos, ¿qué sacamos de conclusión? Y entonces levantas la mano, te dan un micro y contestas. Y así es una forma como súper dinámica de estar aprendiendo más y más y más. Pero ¿y esto en qué sitio se hace? En los salones, que son locales, salones de reino de los textos de Jehová, son locales, preparados. O sea, pueden alquilar un bajo de cualquier sitio. Bueno, no, pero que está muy bien, o sea, esto tiene que estar aprobado por el ayuntamiento y todo eso, y cuando tú entras encima, son muy clean, o sea, no es un sitio oscuro, no, 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 es un sitio bonito, limpio, cuidado, blanco, con asientos bien puestos. ¿Qué pasa? Que cuando, cuando entras, cuando entras tú al, eso, al salón, te hacen el love bombing, o sea, todo el mundo, ay, qué bien, ¿de dónde vienes? Claro, se preocupa muchísimo por ti y encima es un sitio, por eso, que está muy bien. Entonces, si tienes algún tipo de carencia económica, no sé, emocional, lo que sea, ellos lo van a intentar, te van a intentar ayudar. ¿Económica también? Sí, sí, pero al principio, luego ya, chao, ya no me importa lo que te pase, porque ya cuando te tengo captado, voy a la siguiente persona. que la gente que está allí son buenas personas, o sea, no son gente mala, ni creo que lo hagan de una forma... Sí, consciente de que está haciendo mal, o se creerán que está haciendo bien. Totalmente, lo que pasa, que claro, están completamente manipulados y, bueno, pues al final, o sea, cada vez que, ellos tienen el mandamiento de captar más y más y más y más personas. Vale, ¿y cuánta gente podíais llegar a estar en una reunión de estas? Claro, entonces están, las reuniones que se hacen semanalmente, que son dos a la semana, de hora y media cada uno, o sea, o son bastantes, que en el salón, a ver, yo creo que ha bajado mucho la cosa, porque con el tema de internet la gente ya cada vez puede buscar más, pero cuando iba yo, éramos unas 100 personas, pero es que tú piensa que en tres barrios más para adelante habrá otro salón y habrá más gente también ahí. Yo me acuerdo que en mi propio salón éramos dos congregaciones, que íbamos en diferente horario. ¿Y por qué dos diferentes congregaciones? ¿Cómo es eso? Porque en la hora de la predicación lo que pasa es que se hace también por barrio. Entonces, hay una congregación que tiene un barrio en concreto donde tiene que predicar y otro, entonces lo que se hace son necesidades de los diferentes congregaciones, yo que sé. En nuestro barrio hay mucha gente, vamos a poner a mucha gente latina, bueno, pues entonces ellos te enseñan cómo aprender cosas de la cultura latina para que luego tú, cuando vayas a predicar, seas más empático con esa persona y la sepas captar muy algo. Eso de predicar en el idioma común, que es lo de ir a dar la turra. Sí, el picar de casa en casa, bueno, ahora está más de moda el hecho de, porque yo creo que la gente se ha debido de cansar de que la gente, de que los testigos entren a la casa me parece un poco invasivo y ahora lo que hacen es ponerse el carrito este. Ah, lo has visto, lo he visto, sí. Pero cuando yo era crío, me suena, aquí que está mi madre, en casa venían, me suena de tocar el tindre testigo. Sí, me decía, no abras. Es que en mi casa encima hemos sido, soy el único que no está, que no pasó, no hizo la comunión ni estoy bautizado ni nada, o sea, de religión y eso, cero. Entonces, menos, veía eso y yo digo, parecían dos horocruces. No, dos de Harry Potter. Es que, no, no, es terrible, es terrible. Es que, y aparte, ya que yo sé lo que es. Tú has llegado a hacer eso. Hombre, claro. Sí, tú ibas también picando. Claro, lo que pasa es que, me acuerdo el día, el punto de inflexión, ellos creen mucho en que, en la resurrección, o sea, ellos creen que cuando, la cosa es que, como que ellos piensan que ahora está gobernando todo el mundo satanás, por eso pasan tantas cosas malas. Y hasta que Jehová se canse, destruya todo y solamente quedarán vivos los testigos de Jehová. Entonces, los testigos de Jehová que han fallecido o gente que no ha conocido a Dios, va a resucitar. Esto es una de las cosas que más captó a los testigos, a la gente, en los 90. Bueno, a mi madre le captaron de esa forma. Mi madre se quedó huérfana, tenía una carencia muy grande, le dijeron que iba a volver a ver a su padre, no te lo dicen de esa forma, no te lo, sabes, de una forma tan envolvente que al final, pues, entras. ¿Y qué me había preguntado? Eso sí, cuando tú picas Jehová. Ah, sí. La cosa es que, un día me acuerdo que estaba yo picando y una de las, porque tú das folletitos, y uno de estos folletitos era la resurrección. Entonces le dije, ¿sabes qué puedes ver a tu familiar de nuevo? Y la chica se empezó a reír. Y me dio tantísima vergüenza que dice, es que no puedo defender esto porque no me lo creo. O sea, me di cuenta que no me estaba creyendo lo que estaba haciendo y me dio muchísima vergüenza hablar de esta forma porque cuando tú crees en algo, aunque se rían, tú lo defiendes. Y dice, es que no puedo más con esto, o sea, no quiero, cerro más. Ahí, vale, luego te preguntaré cuál es el este, pero es que tengo más dudas y preguntas de esto. Dale. Para que la gente se aclare. Entonces, ¿cuál es el fin? Dices que es como buscar esa resurrección, ¿hay un fin económico? ¿Qué fin? Bueno, es que al final las zetas, ¿cuántos fines tienen? El poder, el económico, está claro. Ahora, a ver, los testigos de Jehová se basan por sufragaciones voluntarias, o sea, tú puedes, no, tú debes de dar un dinero que todos o sea, te he dicho que había dos reuniones, ¿no? A la semana, el domingo es la que te he explicado y el de entre semana puede ser cualquier otro día. Se habla de las necesidades de la congregación, ¿no? Lo que esté pasando en ese momento y siempre hay un apartado de esa reunión que se habla de hermanos, tenemos que aportar dinero porque, bueno, realmente el salón, lo que es el salón, hay que pagarlo, que por cierto, el salón lo construyen los propios hermanos. Así es. Sí, sí. Y entonces, siempre que por eso, incluso te dicen, mira, puedes poner unos 20, 30 euros a la semana para la congregación, pues para las necesidades y para la obra mundial, porque ya no solamente es el salón tuyo, sino es para la obra global de los testigos de Geoal. Madre mía. ¿Sabes? Además, por ejemplo, hay como muchos rangos. Sí, te iba a preguntar, ¿hay jerarquías? Claro, hay jerarquías y uno de ellos son los superintendentes de circuito, los de circuito o los de distrito, o sea, es como cada uno más top, ¿no? Y ellos están como por, vamos a poner, por Cataluña en este caso, dando vueltas en diferentes congregaciones y son gente como súper amorosa que tiene muchísimo que dar y que enseñar y que tiene como verdades súper importantes y cuando vienes como, ¿sabes qué fuerte que venga esta persona? Y claro, a esta persona hay que pagarle absolutamente todo porque esta persona ha dejado su trabajo, normalmente son matrimonios, deja su trabajo para estar haciéndose la labor. Entonces, los que llevan sueldo son los que están arriba solo. Claro, entonces, a saber el dineral que tienen que tener porque hace no demasiado tiempo los testigos de Jehová adoptaron el nombre, o sea, como el logo de JW, que es, bueno, de la Watchtower, que es como se denomina ahora, que es, ¿cómo se dice esto? Marca, co, bueno, ¿qué tiene esa marca? ¿Sabes? Que es el cuadradito azul, y claro, el dinero que tiene que tener la sede, yo es que no me lo creo ni imaginar, pero, ah, bueno, y hace poco, poco relativamente, estoy hablando igual de 20 años, pero hace poco, claro, con esto del internet, pues al final se han modernizado, y han hecho una serie de podcast que los hace el cuerpo gobernante. Esto, ya estamos hablando de... Más arriba. El cuerpo gobernante se supone que son las personas que Dios ha designado, que directamente tienen ellos la información de Dios directa. Ellos son los que se reúnen para luego hacer la información de las atalayas, o sea, estas revistas que se estudian dentro de las creaciones, ¿no? Entonces, estas personas hacen un podcast que está en inglés y que está traducido, que tú puedes acceder en la página web de los testigos de Jehová, y los ves con unos anillazos de oro, que digo, pero se supone que Jesús era una persona austera, ¿no? Pues no, no son anillos que dices, excuse me. Bueno, el mejor ejemplo de que ya todo el mundo tiene un podcast, ¿de verdad? Ah, sí, sí, totalmente. Aquí yo todo. Vale, entonces hay esas jerarquías y ¿dónde está la sede principal o hay una sede principal? Bueno, creo que en Madrid hay una, pero no sé si ahora sigue estando, o sea, yo me acuerdo que la visité cuando era muy pequeña, pero no sé si ahora sigue estando o la han cambiado. ¿Y dónde? Yo qué sé, igual en Estados Unidos o hay ahí... En Estados Unidos es como la mega... Sí, es la mega top, sí, bueno, estoy bien de Estados Unidos. Estoy bien de ahí. Sí. Quiero aclarar una cosa que estaba pensando, que seguro que habrá algún dato que no lo esté dando al 100%, porque yo llevo ya 8 años sin ser testigo de Jehová y trae algún dato, pero creo que a grandes reglas lo estoy explicando todo bastante bien. Vale, y eso, la jerarquía y después de esos ultrasupremos, ¿quién está? Bueno, ya Jehová. Sí, Jehová. Ahí está sentado en plan... No hay más, ¿no? No hay más arriba. Bueno, no, no sé. Es que lo que haya detrás de eso, ve, vamos a ver. Vale. Tú piensa que, o sea, han conseguido que muchísimas personas, millones de testigos de Jehová, sean trabajadores para ellos, gratis. Pero tú sabes a predicar completamente gratis, o sea, tú estás siendo un repartidor de abón, ¿sabes? Completamente gratis, captando más... Y encima pagas tu personalidad. Claro, porque tú cuando, o sea, se supone, tú cuando vas a predicar tienes que coger del salón como las revistas, ¿no? Los folletos estos, y se pide por favor que tú pagues de una forma, ¿sabes? Simbólica, todas esas revistas que tú estás cogiendo, porque claro, al final, esto es dinero. Claro, claro. Hay que ir a la imprenta y que... Vale. ¿Tú crees que los adeptos o la cantidad de gente que es testigo juega ha bajado, ha disminuido? Sí, yo creo que sí. Cuando yo era testigo eran súper... ¿Cómo se dice esa palabra? Nos llevaban súper a rajatablas, o sea, no nos podíamos saltar nada, ya te digo, lo del beso fue algo escandaloso, la hora de vestir teníamos que ser súper recatados, pero de una forma de verdad, y ahora lo sé pues por gente, al final conozco gente que está ahí metida y que al final pues yo siento que están un poquito más relajados porque sobre todo los jóvenes, muchísimos jóvenes han ido. Entonces se van a convertir en gente mayor que lleva toda la vida ahí, porque claro, es que yo conozco mucha gente que lleva toda la vida ahí y tiene que ser muy duro salir cuando tienes todo. Y creo que se han relajado bastante por un lado, o sea, en ese ámbito y luego que hasta el final te metes en internet un segundito, lees cuatro cosas y ya está. Sí que es verdad que ellos te hacen una cárcel de tiza, o sea, una cárcel de papel porque ellos te dicen no leas nada de los textos de tu afuera porque eso es apostasía, ¿sabes? Eso directamente es Satanás que te está haciendo el lío para que no te salgas. O sea, la clave de todo esto es Satanás. Ellos están en los asesinos como... Bueno, sí, sí, a tope. ¿Y por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué está haciendo? Es que su historia... Bueno, siéntate, lo explico. No, a ver, bueno, supone que Satanás al final era un ángel también más de Dios, pero que empezó a tener envidia de Jehová, ¿no? En plan, yo también quiero tener protagonismo. Entonces él dijo, bueno, pues, me voy a hacer yo aquí el malote y me voy a llevar a un montón de otros ángeles que me sigan. Entonces Jehová expulsó a Satanás del cielo y lo llevó a la tierra. Y él la tierra ahora está haciendo aquí cosas malas. Por eso tantas guerras, huracanes, no sé qué, no sé cuánto. Porque los huracanes también es culpa de él. Y bueno, pues a raíz de esto pues ha pasado. ¿Qué pasa? Que no sé por qué, ahora no me acuerdo por qué movidas bíblicas Jehová va a esperar unos mil años hasta que Satanás pueda hacer unas mil y unas aquí en la tierra. Esto se ha tomado mil años de descanso. Sí, nosotros que no hemos hecho absolutamente nada como humanidad, pero bueno, pues sí, porque nos ha tocado, tenemos que demostrar que somos fieles a Dios y después de esos mil años pues al final Jehová dirá, se acabó. Vendrá el Armagedón y solamente quedarán los verdaderos. ¿Y el Armagedón qué es? El Armagedón, la guerra biblia, la guerra así, la guerra santa que él va a traer destruyendo toda la maldad. ¿Y esa guerra cómo, o sea, van a venir otras personas? Hay como pinceladas en la Biblia, pero no se especifica del todo, pero se habla pues eso de bolas de fuego que caerán del cielo. ¿Y que justo van a caer donde los malos? No, 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 va a ser mundial. Ah, claro, se mata a todo el mundo y luego resurgen los... Bueno, que se supone que vamos a quedar vivos, vamos a quedar vivos, yo, que van a quedar vivos los testeos de Jehová en ese momento y luego se resucitará a los tal. y va a convertir va a convertir la tierra en un paraíso. Vale. Y ya está. Vale. En el Sahara habrá aguas y... Sí, que los animales además... Es una buena historia, ¿eh? Y que... Y los animales... O sea, aparte se hace mucho hincapié en una cosa que me hace mucha gracia es que los animales podemos convivir perfectamente con los animales. O sea, un león no nos va a hacer nada. Entonces, ¿me voy a hacer yo? Si son veganos, ¿entonces? O sea, sí, sí, o sea, como que ellos sí comerán sus cabritas y sus historias, pero a nosotros no nos van a hacer nada. O sea, una culebra no te va a matar. vale. Vale, vale. Tú sabes que además me hace mucha gracia porque yo la relación que tengo con Jehová es que siempre cuando yo me hice vegano hace ocho años y hacía activismo tal y salía en la calle o en redes y todo el mundo me dice sois como los testigos de Jehová. Me lo han dicho siempre. Y entonces yo digo pero no sé si eso es una secta, ¿no? Y no... Bueno, si no dejas de hablar a una persona que vuelva a comer carne después... Yo creo que ya está. Solo queréis qué tal. Y bueno, yo creo que se respetan los animales. No, tampoco estoy aquí, ¿sabes? Pero me ha hecho gracia que siempre, que sí, siempre nos dicen sois como los testigos porque íbamos por la calle también, concienciando y como parecía un símil, pero vamos, que hay... Sí. Vale. Antes de ir a por qué tomas esa decisión que es a los 23 años, ¿no? Si no me equivoco. Cuéntanos un poco cuáles son esas prohibiciones que tenéis. El tema muy conocido del tema de las transfusiones de sangre. El tema LGTB que entiendo que para ellos blasfem. Pero sí, total. Entonces, cuéntanos un poquito estas cosas. El tema de la sangre es un tema súper, súper complejo y aparte es una cosa que me da mucha reina porque hice un vídeo hace poco que es que encima hay una asociación de testigos de Jehová aquí en España de ex-testigos de Jehová y se llama Víctimas de los Testigos de Jehová y la organización de los Testigos de Jehová quiso obligar a esta asociación a quitar el nombre de víctimas porque les repercutía y entonces ellos hicieron los testigos de Jehová como que hicieron un escrito diciendo que eso de la sangre que es mentira y no es mentira o sea, es una realidad porque es que encima tú lees un poquito en su propia página web y es real. El tema de la sangre de los Testigos de Jehová es que hay un texto bíblico donde se dice que la sangre es santa es sagrada y no puedes ni comerla ni beberla ni tirarla al suelo ni muchas otras cosas. Entonces se tiene desde ese momento o sea, desde que se leyó se interpretó y se dijo que básicamente no puedes comer sangre de ninguna de las maneras ni trasfundirte la sangre. Siendo solo humanos porque porque ganas no son. No, pero al comer el filete la sangre del filete y todo. Ah, no, 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 no. Tampoco. O sea, la morcilla por ejemplo no. Ah, no, eh. No, no, no. Ah, no. No, no. Entonces el tema de la sangre. Antes bueno, ahora sí que es verdad que cuando si por ejemplo hay un accidente y un niño pequeño le pasa algo y necesita tener una transfusión de sangre prevalece la vida del menor y da igual lo que digan sus padres que se le va a hacer una transfusión. Pero antes eso no pasaba. Por ley dice eso. Sí, sí. No pasaba y o sea, es que esto es muy fuerte porque ya no solamente hay lo que son las reuniones que te estaba explicando sino que dos veces al año se hacen asambleas que uno se hacía en el Palau San Jordi o sea, imagínate yo he visto 14.000 personas juntas eso es muy fuerte y se hacen representaciones o se explica y lo explican como algo bueno que mi hija ha perdido la vida porque no yo no he querido que se le haga transfusión de sangre porque me lo pedí a Jehová mi hija ha muerto pero yo la voy a ver en el paraíso. Y esto lo dicen como Dios mira qué buena sierva soy tuya claro tú con los ojos del prisma de ser testigo de Jehová dices guau qué valiente pero te alejas un poco y dices qué miedo perdón o sea es muy fuerte esto Sí, yo he visto noticias de menores que han muerto porque sus padres se negaron Ahora te digo que no Y ahora ¿cómo lo harían? ¿Llamarían a la policía y por si se ponen No, no no porque ya directamente no lo van a hacer los médicos lo van a hacer ¿Pero se niegan me refiero? Claro, se niegan y empiezan a decir no, no esto no lo puedes hacer pero al final bueno Pero por ejemplo ya quitamos a los niños vamos a poner a un adulto Si son accidentes cuando tú eres testigo de Jehová se te da una tarjetita que se llama las últimas voluntades y esa tarjeta tú escribes expresamente que no te pongan sangre en el caso de necesitarlo Entonces si estás inconsciente deberían de ver esa tarjetita y ya no te ponen sangre Sí Y si tú pierdes la vida pues no sé hasta qué O sea, eso puede legalmente se puede hacer Eso está O sea, eso está Pero un médico puede ir contra su esto ¿no? Pero espérate cuando hay un accidente de este estilo o incluso operaciones que se hablen y todo esto en las operaciones si es una operación de riesgo la persona testigo de Jehová va a hablar con su médico le va a decir si pasa si hay complicaciones en la operación no me ponga sangre Pues espérate la congregación completa la que te he dicho todo ese grupito de amigotes testigos van a hacer piña en el hospital en ese hospital se la va a liar a los médicos para que no le pongan sangre O sea, va en rollo Sí Y tú no sabes lo que me he encontrado muchas veces la de veces que los propios testigos o sea, el afectado el operado tal que cuando se ha ido todas estas personas le han dicho al médico ponme por estar tu vida ahí en riesgo Pues espérate si tú permites que te pongan sangre que te salven la vida y la congregación se entera tú vas a ser expulsado Vas a ser expulsado por querer salvar tu vida ¿Y qué tipo de personas están en esa congregación? Hay yo que sé pues has dicho van, se presentan ahí es gente violenta No No Todo muy amable pero serio A ver, hay de todo o sea, quiero decir está Juan y la del quinto Habrá gente pues que se pondrá más nerviosa a la hora de hablar Había un domingo en creación que se ponía súper nervioso y te levantaba la voz y alguna vez le he dicho epa, ¿sabes? Vamos a bajarle tres Pero de normal es gente bastante bueno, es que va con el amor por delante y ellos te dicen no, porque es que mira la Biblia ellos tú piensas que todo esto está ensayadísimo ellos ya se hacen sus protocolos en los que repiten una y otra vez qué tienen que hacer qué tienen que decir pues para estas situaciones hacer ya creo que no se hace pero en las reuniones en tres semanas se hacían teatrillos ensayando este tipo de cosas cotidianas que te pueden pasar Vale ¿Tú has tenido alguna o te ha pasado algo? No, no, no pero mi madre siendo testigo de Jehová hablo de mi madre porque mi madre no es testigo de Jehová porque la gente me lo pregunta de ella siempre hablo cuando yo las dos tomamos la decisión de dejar de serlo me dijo Marta el cartelito de las voluntades anticipadas lo rompes porque eso no lo puedes tener tú porque te pasa cualquier cosa se supone que te van a ayudar pero pues si acaso rompelo Vale tema LGTB para ellos que el colectivo LGTB ¿y qué es? Pues poco más que una abominación lo fuerte de esto es que los testigos de Jehová pues para doctrinario desde pequeñitos hicieron unos dibujos animados que se llaman Caleb y Sofía son dos niños esto salió me acuerdo que en la sexta que lo contó el Dani Mateo y uno de estos dibujos era que resulta que no sé si era Sofía creo que era Sofía que son los hermanitos fue al colegio y tuvieron que dibujar la familia y una de las niñas dibujó dos mamás o dos papás y llegó a casa y le contó a su madre mira mamá tal persona pues tiene dos mamás y la madre le contó le contó a su hija que eso no estaba bien no estaba bien porque a Jehová no le gusta porque entonces le pone ya el símil pero esto con unos dibujos muy bonitos muy visuales diciendo que como tú en un avión por ejemplo tú en un avión no puedes subir hay cosas que no puedes subir no puedes subir yo que sé una espada pues igual es Jehová que si tú quieres entrar en el reino de Dios o sea acabar resucitando tienes que dejar cosas atrás y si tú pues por lo que sea eres del colectivo tienes que dejar esa práctica atrás lo que sea quedarte soltero para el resto de tu vida y ocultarlo para y esto es una forma de adoctrinar ya pues cuando eres bien pequeñito pero supongo que dentro de los testigos habrá gente pero tú has conocido gente claro lo que pasa que si eres testigo pues te lo callas te quedas en el armario y ya está o tienes una doble vida una doble vida súper asustado porque como te pillan te va afuera tú eres del colectivo no vale que más las mujeres hay una diferencia también hay una discriminación hay un machismo totalmente hay un texto bíblico que se dice que la mujer es el vaso más débil dando a referir pues es la persona más débil de la relación una relación evidentemente hombre y mujer por supuesto bueno para empezar las mujeres siempre tienen cuando van a la reunión siempre tienen que ir con falda porque supone que es la forma más arreglada de una mujer pero como las mujeres somos por supuesto el pecado nosotros somos las que incitamos al pecado porque la otra persona no tenemos que ir siempre súper súper bien recataditas me acuerdo que un día iba con tirantes te estoy hablando de igual tenía te prometo 12 años iba con tirantes y se me veía pues el el mini sujetador que llevaría en ese momento y me acuerdo que uno de los ancianos que es como tal le dijo a mi padre mira a ver que Marta se le está viendo el sujetador pensando o sea lo pienso ahora y digo tenía 12 años para empezar y luego sí porque llevo no sé pues así con todo o sea no vayas muy apretada no vayas tal tu forma de hablar tienes que ser una señorita bueno muy educada muy educada aparte que él la como se dice esto lo que aporta una mujer dentro de la secta de los destinos de Jehová es mínimo o sea al final son las que predican ¿no? son un trabajo sucio ¿no? predicar y no te pienses que mucho más o sea ellas nunca van a subir a la plataforma a hacer un discurso bueno ellas no vamos a subir a una plataforma jamás no 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 o sea los que llevan la voz en las asambleas y todo eso los hombres claro entonces además cuando te estaba comentando por ejemplo el superintendente de circuito y todo esto allí el que brilla el que es él lo más es él ella la mujer pues está ahí como acompañando para lo que necesite pero poco más vale entonces tema relaciones ¿vale? ¿qué papel o sea qué autonomía teníais qué podíais hacer qué no bueno yo novio novio nunca he tenido o sea sí he tenido algún novio pero nunca ha trascendido porque hay cuando la segunda vida o sea la doble vida no no me refiero siendo testigo podías tenerlo claro o sea ya había gente que empezó una relación y la rompía cosas así pero normalmente cuando yo te prometía claro tú tú empezabas una relación para casarte no era aquí no venimos a tontear sí que es verdad pues que había un poco de tonteo ¿no? un poco en plan es que éramos almas cándidas pero sí o sea tú empezabas una relación para casarte y se anunciaba o sea no es que se anunciara pero en plan ay mira tal y tal están empezando a salir juntos nunca podían estar solos o sea es fuerte esto ¿y cómo os conocí? ¿cómo? bueno pues sales a predicar con esa persona ah vale y entrabas a un edificio te metías ahí en el trastero del edificio claro sí cuando empiezas a salir te recomiendo que nunca estés solo porque claro puedes incitar a cosas siempre pues si vas al cine pues con una persona más o con dos o con tres claro tú yo lo pienso ¿cómo te vas a casar con una persona que no has conocido a solas en ningún momento? ya no te hablo de tener relaciones con esa persona te hablo de tener una conversación a solas pues no 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 se puede a ver no te digo yo que sí una cena y tal pero intentar a solas en un sitio sin nadie no está antes de ir a tus experiencias entonces lo que debería ser es que tú o sea os conocéis siempre con alguien de por medio debe estar por ahí debe haber un tiempo de pareja para ella de tomar la decisión de casaros sí se recomienda dos años así hay un claro no demasiado porque claro cuanto más tiempo pase más ganas van a tener pues de acostarte con esa persona luego está prohibido tener relaciones íntimas completamente besos sí pero no te pases ya sin lengua sin nada no sé hasta qué punto pero mejor no Betty nada no bueno pero qué dices no 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 aparte hay un libro que se llama los jóvenes preguntan donde se ah y tampoco se puede la bastión ah no uno mismo no mejor no porque al final estás incitando es tu placer único y no no o sea no porque encima luego estás pensando en cosas que no tienes que pensar como que se abre la veda no a ese mundo ya no mejor no eso tampoco entonces y ya la boda es por la iglesia o cómo se hace claro la boda es bajo los testigos de Jehová vas a primero al juzgado se suele hacer yo las que he ido era primero vas al juzgado bueno las mujeres se casan de blanco y todo normal vas al juzgado te casas y luego de ahí vas al salón donde te he dicho que se reúnen se decora el salón con muchas flores y tal y ahí se hace un discurso bíblico pues como se hace en una iglesia pero en este caso los testigos y luego ya al convite y en el convite lo que pasa que no se bebe en exceso porque puedes beber pero no te pases nada de viva los novios porque aquí viva Jehová ¿vale? no te pases o sea yo he escuchado perfectamente el discurso por favor evitemos los discursos de viva los novios o no sé de cuánto y y la España de ellos también bueno bueno es que no votan y y eso ¿alcohol has dicho se puede beber? pero sí o sea además eso puede saltar en eso claro sí sí tú puedes beber una copita pero como te pases te van a llamar muchis o sea el día siguiente vas a tener problemas ¿y para ellos el vino es sangre de Cristo? no 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 eso es de la iglesia bueno eso sí sí me tira como los los cristianos celebran la semana santa en semana santa se supone que Jesús murió que los los testigos de Jehová no creen en la cruz según ellos Cristo murió en el colgado pero era en un palo vale o sea no era así sino que era así vale y y la gente que pertenece a los guas que esto es una movida grande hay una profecía bíblica que dice que hay un grupo de testigos de Jehová que son los 144.000 mira no te sé decir qué movida es esta vale porque ahora no me acuerdo pero si tú formas parte de como esos elegidos de los 144.000 entonces tú tienes que ah bueno espérate vamos aguanta eso el día hay un día en la semana santa que se hace la conmemoración entonces tú vas al salón ese día es como súper importante y súper sagrado vas entonces se hace un discurso que habla de Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros y se pasa imagínate si estamos todos aquí sentados como en un teatro se pasa pan y vino entonces tú tienes que ir pasándotelo así porque estás como recreando la última cena que todos los discípulos los 12 discípulos de Cristo estuvieron en la última cena y sólo puede beber y comer quien forme parte de estos 144.000 que son como los sagrados es que ahora mismo estoy quedando mal pero es que no me acuerdo bien de eso pero es como la única en el único momento en el que se bebe y tal pero solamente unos pocos y ellos la iglesia la rechazan piensan que también es satán sí piensan que al final es como una idea de satán que se está metiendo ahí de modo dios porque la iglesia al final es un dios si no aparte es muy gracioso porque hace mucha referencia a toda la corrupción que hay dentro de la iglesia lo que pasa pues con los niños y todo eso es en plan chiquis te tengo que explicar o sea sabes entonces no no porque la iglesia porque la iglesia pero al final es lo mismo vale y luego has dicho que no votan no 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 creen en la política o porque creen en dios si dios lo va a arreglar para que van a pero luego si hay una ley se benefician de ello sí que es un discurso peligrosísimo porque todo es política súper peligroso y dejar todo en manos de no sé quién totalmente y olvidarte de sanidad educación no sé no ellos no votan absolutamente nada ni fin de año ni nada si votaran que crees que votarían uff hombre los que van a mantener más esos privilegios que tienen no siempre va a ser la derecha sí sí porque es que ellos no van a estar aliados con un partido que creen en un matrimonio igualitario o sea que si tuvieran que pero vamos que no votan el tema familias propiedades tiene ahí algo algo diferente no aparte hay muchos que tienen una posición muy buena sí y pueden tener cualquier trabajo pueden ser se recomienda que tengas un trabajo que luego te permita predicar que no que no te perdas las reuniones y todo esto y es muy común que imagínate que hay una familia dentro de esta congregación X que tiene una empresa pues es muy común que varios testigos trabajen para para ellos y hemos dicho eso es lo que deberían ser las relaciones pareja ¿cómo fue tu doble vida? ¿cómo? yo tenía un grupo de amigos bastante grande ¿no? que se nos notaba a la lengua porque hay una trope todos muy recatados y yo pues eso pues igual me gustaba uno y estaba un pues ahí medio hablando y tal cuatro besitos pero ya pero ya cuando era ya más adolescente bueno ya puedo estar por decir adolescente yo empecé ya a salir de fiesta un poco o quedar con gente que no era testigo y ahí sí que tuve alguna que otra relación pues que además lo pasé muy mal en una de ellas o sea tuve una depresión después porque era como que mi vida se centró en esa persona porque me estaba enseñando cosas diferentes dependientes sí y me hice súper súper dependiente lo pasé muy muy mal cuando se acabó porque además bueno me dejó y el día siguiente estaba con otra persona entonces me dio muchísimo daño y aparte que tú no tienes las herramientas para eso no te enseñan has vivido una burbuja sí que es verdad que dices sí te tienen que educar en casa pero es que no te enseñan esas cosas o sea ya pero es que incluso tu entretenimiento está sesgado o sea he empezado a ver Harry Potter con 24 años tampoco podéis ver pelis o sea ese tipo de magia no 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 o sea esos satán esos hacen un filtro os dicen que claro a ver tú en tu casa puede ver lo que quieras tú estás en tu casa pero claro yo vivo en casa de mis padres entonces nada que tuviera mucho ¿sabes? contenido explícito nada de magia y luego habían cosas que era en general tú el ser fanática de algo o sea el ser fan de algo no no porque tú tienes que ser fan de Dios lo que te quiero decir no pasar mucho tiempo viendo series y tal entonces al final no tienes herramientas no las no sabes y eso tuve una relación totalmente o sea no sabían nada mi familia ni nada de esto y yo pues pues eso estuve durante un tiempo con esta persona pero se acabó y ¿y te sentías mal por hacer cosas o...? no me sentía que me sentía estaba en una ansiedad constante que me podían pillar o sea eso sí tú mal moralmente de guau pues no porque me lo pasaba bien ¿sabes? o sea me acuerdo que iba la primera vez que fue a una discoteca era en plan guau ¿qué es esto? ¿sabes? a mí me gusta el tecno ahora pero en ese momento iba a discoteca de ya ves tú una discoteca pucha feísima y era en plan guau qué pasada ¿no? y estar con algún chico también era que me sentía súper malota pero me divertía o sea me generaba como esta adrenalina adrenalina pero era pensar que en cualquier momento te pueden ver y se lo pueden decir a tus padres o a los ancianos o a quien sea o sea era una ansiedad constante claro te pillan con 17 igual te echaban de casa se debería a mí mis padres nunca me han echado de casa no me han echado pero el ambiente era tan turbio que no se podía vale y tú lo dejas a los 23 entonces haces una carrera no o sea lo que yo estaba pasando es que yo por ese momento estaba trabajando con una psicóloga porque yo inicié el tema la psicología me gustaba muchísimo lo que pasaba que la dejé porque como tuve el tema de la depresión estaba muy mal yo me creía salvadora del mundo y luego resulta que no me gusta o sea no me gusta es una carrera que no me ha acabado de gustar pero empecé a trabajar con una psicóloga con niños con necesidades especiales y todo esto ¿a qué venía esto ahora? si si estudiaste algo antes de ah sí y bueno y luego ya tenía que empezar a trabajar estaba buscando un trabajo y todo eso y apareció quien es ahora mi novio ¿qué pasa? yo conocí a mi novio lo conocí por Badu wow muy muy seguro wow sí para quien no sepa es una aplicación como Tinder antes se usaba más antes y resulta que mi novio pues es súper político o sea está súper metido en política y no solo él sino toda su familia y su madre su hermana bueno en general todos son personas con muchísimo carácter con las cosas muy claras que siempre defienden sus derechos rojos al máximo ¿qué pasa? que yo flipé o sea con estas personas dije ¿esto qué es? que me encanta porque a mí una de las cosas que más me gustan en la vida es una mujer súper empoderada y con las cosas muy claras y yo vi ya a mi suegra así bueno la que ahora es mi suegra en ese momento pues no y dije ¿qué es esto? qué fantasía ¿qué pasa? que estaba tan mal en mi casa que no sé cómo se alinearon los astros y a mis padres o sea no podía estar en mi casa en ese momento yo tomé la decisión de decirle a mi padre papá no quiero seguir siendo este de Jehová y se montó la hecatombe en mi casa o sea fue terrible no podía seguir y mi novio que acabamos de comenzar en ese momento o sea te puedo hablar de cuatro meses cinco meses me acogió bueno en casa de sus padres y yo estuve viviendo dos años con mis suegros yo no sé no sé cómo no se rompió esa relación porque era muy complicado vivir así porque al final o sea acabas de conocer o sea imagínate yo mira mi novio jugaba a fútbol los sábados por la tarde y yo los sábados por la tarde me quedaba en casa con mi suegra porque no tenía amigos me había quedado completamente sola o sea un domingo por la tarde yo viendo la tele con mi suegra o en la habitación esperando a que llegue mi novio porque claro él tenía que hacer sus cosas claro él tiene su vida aparte y era muy muy difícil o sea fueron esos dos años fueron tan complicados me sentía tan sola y ahí es cuando ya tomas esa decisión entonces ¿no? de dejar bueno sí ahí ya había dicho hasta aquí con tu padre sí y con tu madre porque dices que también sale mi madre no mi madre no sale conmigo pero se da cuenta yo soy hija única entonces mi madre se dio cuenta que me iba a criar mi suegra o sea que me estaba criando mi suegra que a ver no me estaba creando porque ya era mayor pero es decir que estaba formando parte de mi vida una persona nueva y entonces mi madre dijo no puedo perder a mi hija y entonces tampoco estaba no comulgaba mucho ella tampoco la secta y decidió salir ostras eso le costó un tiempo o pues no te creas aparte yo me acuerdo que mi madre o sea celebró por primera vez su cumpleaños a los 50 años lo que pasó es que ella celebró esto subió la foto a Facebook como mi madre es team Facebook soplando las velas los testigos de Jehová se enteraron de esa foto entonces la expulsaron pero ya bueno ya lo estaba buscando ella ya quería salir vale y ahora que luego a partir de ahí ya ¿cuántos años tienes tú? yo tengo 32 ah vale entonces esto fue hace ya casi 10 vale sí sí y con tu madre la relación súper ¿ha cambiado algo? pues no porque ella y yo hablábamos o sea sí es verdad que pues ha ido evolucionando o sea mi pensamiento al principio o sea yo siempre he sido una persona muy abierta pero al principio seguro que tenía pues comportamientos que ahora dices ¿qué haces? claro tenemos todos no o sea yo reconozco que yo era machista pero porque me había criado así ¿no? entonces hemos ido evolucionando las dos juntas cuando salís hay represalias porque dices bueno no se echan y ya está pero realmente es yo que sé veis cosas o sentís cosas que os hacen daño o se toman un poco la justicia por su mano de hacer algo ¿de los testigos te refieres? a ver no ellos te dan la espalda completamente yo sí que es verdad que cuando mi grupito de amigos o sea que yo tengo gente que igual o sus hermanos lo que sea siguen siendo testigos de Jehová les cuentan cosas ¿no? me criticaban muchísimo y todo eso pero ha sido a raíz de yo empezar a subir vídeos de los testigos de Jehová ahí sí que ha sido sí ¿qué pasa? yo me gustaría subir más acerca de este tema pero ¿qué pasa? de cuando empiezas a ver un montón de comentarios que te están negando lo que tú estás contando no porque yo soy testigo de Jehová y a mí sí que me hablan no porque no sé me creó una ansiedad o sea empecé o sea me acuerdo que estuve mal una semana pues en plan de verdad no me neguéis la realidad que tú tu madre te haya hablado siendo expulsado ok es que no estamos hablando de ti amiga o sea estoy hablando de mi experiencia y además no me puedes negar que en la plataforma en el salón se te dice que tú no hables a las personas expulsadas y eso es un mandato bíblico y a ti se te dejó de hablar completamente a mí se me dejó de hablar o sea ya no estoy hablando de mis amigos sino que estoy hablando de mi familia y quedarme completamente sola toda tu familia era testigo paterno paterno la otra está por ahí y tal pero yo me he quedado completamente sola de vez en cuando he querido hacer algún acercamiento pero después de tanto tiempo amiga ahora soy yo la que no quiero saber nada ahora ya que me vas a hablar vale y vamos con eso que empiezas a hacer vídeos y cuando empiezas a hacer vídeos los primeros van sobre esto no 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 si yo empecé a subir fotos en Instagram en plan siendo una chica guapa vale ¿cómo te da por empezar con las redes sociales? pues un año antes de la pandemia dije ¿por qué no? siempre me ha gustado muchísimo comunicar nunca sabía cómo enfocarlo pero siempre siempre me ha gustado y desde que empecé bueno también estaba ahí como el nicho soy una persona gorda que me gustaría visibilizar que te puedes vestir te puedes ser como tú te de la gana pero se me quedó corto ese mensaje porque es en plan es que ¿qué te digo? ¿sabes? o sea quiero hay muchas meladoras sí y aparte que no quiero ser solo una chica que dice ay que guapa soy como que me aburría y ya me creé el canal de YouTube haciendo ese tipo de contenido pero un día dice wow es que yo me visualizaba un día me visualizé limpiando la casta escuchando true crime porque es que es lo que hago el 90% del día y digo wow es que me estoy un montón de casos ¿por qué no lo intento? a ver qué tal yo para ese momento empezaba a ver me veían 400 personas que era muy poco pero de la nada pues estaba bien y entonces dije bueno voy a hacerlo me acuerdo que lo hice en San Valentín hice el caso de Oscar Pistorio porque es en San Valentín cuando sucede te habrás que venir otro día para hablar de eso y me acuerdo que yo pensaba que sería muy fácil y no porque al final pues te tienes que hacer tu guión y tus historias y claro cuando lo haces de primera no es tan fácil y me acuerdo que me bajó igual me veía tres personas en ese momento pero yo seguía porque me gustaba o sea es que me gustaba no ganaba dinero pero me encantaba me acuerdo que en ese momento estaba trabajando en un supermercado y llegaba cansada pero me apetecía ¿no? y una amiga me dijo tía haz algo en TikTok a ver qué tal y yo decía si eso es para niños y me dijo no, no y me acuerdo que subí mi primer caso de lo que le pasó a Britney que en ese momento estaba el tema de Free Britney y empezó a viralizar muchísimo los vídeos de la nada pues aquí estamos hablando de TikTok cuando viralizaba las cosas muy heavy en plan 7, 8, 9, 10 millones y entonces hice la estrategia que la sigo teniendo hasta ahora pero no pensada sino de forma orgánica de subo un vídeo a YouTube y hago un resumito pequeño en TikTok y la gente empezó a conocerme y pues hasta el día de hoy que ya tienes cien y pico mil en YouTube y los vídeos se te ven mucho ¿cómo ves el tema? ¿cómo ves que va mejorando? ¿qué no? yo, a ver es que yo tengo un punto de vista que quizás no es el a mí el tema moda me encanta me gusta muchísimo y el día de mañana me gustaría hacer algo referente a talla a tus gracias pero o sea me gusta y aparte me esfuerzo por aprender ¿no? pero creo que simplemente el hecho de existir yo por ejemplo no hablo en mi canal de YouTube y tal de nada referente a a la gordofobia ¿no? al problema correcto activismo en la palabra no lo hago simplemente existo y yo creo que es que además las personas gordas nos quejamos de que siempre que hay un papel de una persona gorda en cualquier serie hace de gorda y si nosotras nosotros nosotres estamos simplemente viviendo estamos justamente haciendo lo que estamos pidiendo viviendo no hablando todo el rato de ser una persona gorda sino ser una persona normal con un cuerpo diferente o lo que quieras llamarlo ¿sabes? entonces es lo que yo hago y la verdad es que me ha escrito mucha gente diciendo pues de dónde has comprado esto me he ayudado un montón tal sin yo hacer un activismo activo sobre esto y yo creo para mí es donde yo me siento cómoda y quiero seguir o sea mi intención es subir más outfits hacer más historias hacer cosas más enfocadas a eso pero sin el típico texto así de grande diciendo no porque yo porque yo porque no sé qué ni buscando la noticia de sí porque en Wisconsin a una chica la han llamado gorda pues no hace falta quizás bajo mi punto de vista cada uno a llevar su estilo totalmente ojo que es súper necesario y que ellas han abierto la veda y eso no se lo puedo negar en ningún momento y que gracias a pues toda esta gente ahora estamos donde estamos y creo que hemos evolucionado muchísimo y el body positive y todo eso pues mira me ayudó muchísimo en su momento ojalá yo cuando era pequeña haber tenido ese referente y esa forma de pensar pero a día de hoy o sea pues es que yo creo que es que body positive no se puede englobar solamente a las personas gordas sino que al final o normativos o normativos también claro claro o sea es que no sé al final es es que ese tipo de etiquetas historias yo huyo un poquito la verdad vamos con tu ucraya casos reales ¿vale? como siempre desde el máximo respeto totalmente además le traigo porque veo como lo hace lo narra bastante objetivamente dentro de lo que se puede tú puedes dar tu opinión un poquito pero bueno vamos con donde nos conocimos que fue en el estreno del cuerpo en llamas que es el caso de la guardia urbana cuéntanos un poco que como primero como has visto el documental si crees que o sea documental o serie perdón la serie crees que se ajusta a lo que bueno al final tiene mucha parte de ficción está claro y sobre todo visualmente pues eso es muy estética y todo eso y había pues muchas cosas que no como lo de los hijos que en realidad había dos hijas y de repente había una bueno pero eso lo puedo entender porque narrativamente tiene del sentido ¿no? o sea eso lo entiendo me ha parecido bastante bien en la serie lo que no me ha parecido nada bien ha sido el documental de las cintas de rosa eso me ha parecido una auténtica locura de desde qué momento se le está dando voz a una asesina o sea desde qué momento se está haciendo esto porque porque ella porque al final vende ¿no? que sea la viuda negra porque si no lo puedo entender es más han salido hablando algunos periodistas que han participado en este documental en el de las cintas de rosa peral diciendo que ellos no sabían diciendo que ellos no sabían qué camino iba a tomar ese documental no se los había comentado y que si lo hubieran sabido no participarían eso me parece heavy vale antes de entrar como has dicho la viuda negra y tú que te sabes todos los casos de crímenes sabidos y por haber que hay una diferencia pero siempre es curioso cuando el hombre mata o la mujer mata ¿no? ¿por qué se da eso? bueno pues supongo al final no sé porque somos más sibilinas quizás o no sé al final ella rosa utilizaba mucho su encanto sí ¿no? o sea es que ella estaba rodeada le encantaba utilizaba justamente su cuerpo no voy a decir la palabra pero sus encantos para dominar eso estaba claro o sea ella utilizaba eso para tenerlos todos comiendo de su mano y quizás no sé ese halo de magnetismo y luego es que siempre la viuda negra no sé qué sí sí la viuda negra está buenísima siempre justamente sabes entonces pues eso no sé vale cuéntanos para la gente si todavía hay gente que todavía no sabe qué pasó con el caso de la guardia urbana bueno todos son policías en este caso o son guardias urbanos o es en este caso sí Mossos de la Escuadra que es como una jerarquía ¿no? básicamente Rosa Peral ella estaba casada con un con un Mossos de la Escuadra y mientras tanto estuvo teniendo una relación paralela de muchos años esto lo mantuvo durante muchos años en su vida pero en un momento dado su marido la deja ya tiene dos hijos y ella deja también pues acaba esta segunda relación que tenía que es con Albert que esto es importante y empieza a salir empieza a tener un novio que se llama Pedro entre tanto habían muchos amantes más porque si mal no recuerdo ellos dos o sea Rubén que realmente se llama Rubén y en la serie aparece como Antonio no sé empezaron en 2000 2000 algo o sea es que llevaron muchos años juntos y mientras tanto ella estuvo creo que 6 años con Albert claro que era su compañero de patrulla y luego conoce a Pedro y luego conoce a Pedro entonces como que Rosa deja a su amante y empieza con Pedro en plan en serio que pasa que Rosa ha llevado una doble vida durante muchísimo tiempo ha hecho lo que le da la gana y ahora con Pedro sí que es verdad que se porta muy bien con sus hijos con sus hijas le ve como un padre sí pero es una persona que en ese momento está suspendida de empleo y sueldo y además está operado de la espalda hacía poco una persona que está todo el día pegado a ella celosa no le deja hacer nada y entonces ella se agobia y vuelve otra vez a salir con Albert con su amante que entre medio hay unas historias o sea no me amólos entre ellos pero bueno el caso es que sin saber aún todavía el por qué el motivo los dos planean supuestamente porque yo tengo mis teorías sí pero bueno bajo sentencia bajo sentencia acabar sí porque están juzgados acabar con la vida de Pedro entonces acabaría apareciendo en el pantano de Foch un coche completamente calcinado que a priori era simplemente que habían quemado un coche quizás robado pero luego se acabarían dando cuenta que había un cuerpo del cual solamente se puede sacar tres o cuatro huesos enteros todo lo demás tuvieron que sacar directamente el maletero y llevarlo al forense porque no estaba fundido y lo que se sacó de ahí fue una pequeña piececita que era una prótesis de espalda el coche además el vestidor el vestidor el vestidor del coche también coincidía con que tanto la pieza como el coche era de Pedro Pedro Rodríguez guardia urbano que justamente llevaba unos días sin aparecer y a partir de ahí se inicia una investigación donde hay una cosa con la que nada más empezar la serie me pareció que no estaba del todo bien y es que creo que la actuación de Ursula Colvero al principio cuando le dan la noticia de que probablemente el cuerpo esté encontrado sea de Pedro y ella se pone a llorar muy efusivamente y eso no es así o sea la primera red en la policía la primera vez que dice uy aquí está pasando algo es cuando ven que Rosa es extremadamente fría así y ese mismo día todo esto sucede por la noche en la serie también aparece que va la inspectora por la mañana es esa misma noche que va la policía a hablar con ella a decirle mira hemos encontrado el coche de esta persona bla 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 porque ellos llaman la policía llama primero a su ex mujer y le dicen no no es que aquí ya no vive esta persona vive en casa de Rosa Peral se acercan a la casa y le piden si puede ir a comisaria y dicen no que tengo a mis dos hijas ahí lo que no se sabe es que Albert en ese momento también estaba en casa sabes y bueno ya se estaba intentando ocultar pues todo lo que había pasado entonces ahí se empieza a hablar primero o sea Rosa Peral empieza a hablar primero para su marido bueno dos cosas para su ex marido para Rubén porque ellos el plan que idearon fue llevar el móvil de Pedro que lo geolocalizan hasta la Bisbal del Penedes para que geolocalizaban pero también llevaban sus móviles bueno totalmente y eso eso por un parte pero también empezaron a hablar sobre que si narcotráfico que no sé cuando eso también le dieron fuerte también a esa y bueno y en un principio era como la línea de investigación más clara de la policía que podía ser pero no había cosas como que no cuadra la policía lo tenía bastante desde el principio o sospechaban porque en la serie queda como que como que no que de primeras le creen o van tirando a otro lado es que yo esto sobre todo yo lo recomiendo muchísimo Crimson tú conoces Crimson claro o sea yo mis primos como un día venga este hombre porque madre mía como habla como narra Dios y bueno y el dinero que tendrán detrás porque hacen superproducciones pues él le explica que Rosa hablaba muchísimo tenía diarrea verbal total todo el día que pasa que se justificaba tú sabes cuando empiezas a dar ideas que ya la policía es la policía en derecho de excusiato de un petito acusate en manifiesto justo ayer estaba escuché esa misma frase es que es así o sea cállate cariño basta ya estás sabes delatando todo el rato y el hecho de meter tanta caña sobre todo a Alex y sobre eso la policía empezaba a decir esto aquí huele mal vale y luego no hemos dicho pero Úrsula Corbera me parece que hace un papelón no no lo hace muy bien lo hace muy bien Kim y Pedro también Kim Guti es decir el actor que hace de Pedro pero como yo ya sabía como eran ellos dos físicamente y tal me costaba verles a Úrsula bella rosa los gestos los clavó pero es que claro Kim el otro es dos veces Kim no no si es un piezo de tío gigante y Pedro también es un tío muy grande a mí con el actor de Pedro no entré tanto no sé por qué pero con Kim sí que lo y fíjate que en la Premier Kim contó que él mismo había cogido ocho kilos sí claro le faltaban otros ocho no 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 el otro era Albert ahora creo que las imágenes que sabía esto está como más delgadito pero era muy grande sí tenía un prototipo total vamos cruzanes vale y vale entonces empiezan a mirarlo un poco empiezan a pinchar los teléfonos esas famosas conversaciones ¿no? empiezan a pinchar los teléfonos además por como está quemado el coche por el testigo y todo esto queda claro que el día uno Pedro ya no existe Pedro ya ha desaparecido ya no tal y la única persona que da cobertura para que tenga lógica la cuartada que estaba dando Rosa es que el día dos Pedro seguía estando vivo porque ella lo que estuvo haciendo fue contestando desde el móvil de Pedro a las demás al taller del día siguiente entonces el padre dio una cuartada a la policía diciendo no no si yo el día uno vi a Pedro en casa de mi hija ¿qué pasa? que la policía cuando empieza a mirar la geolocalización de los móviles se dan cuenta que si el padre está diciendo la verdad si Pedro estuviese en esa casa resulta que a la misma hora y en el mismo momento también tendría que estar Albert porque estaba ahí ¿qué pasa? los dos odiaban estaban los tres ahí no tiene sentido Albert eso siempre lo tuvo no apagó el móvil ¿cómo no? pero es que esto es antes o sea esto es el día es el día después o sí es el día después pero es que si estás haciendo que lo hagamos tú y yo pero es que son polis pero es que escúchame si estás haciendo la movida de ir a un sitio para que te geolocalicen porque no te dejan los móviles en casa mi niño que no tiene sentido y comprar un móvil para eso la idea sí que la tenían como para hablar moverse tal y luego no lo usan y luego porque no lo tiran igual pasó algo que les tuvo que acelerar todo el proceso no lo sé no lo sé y entonces da esa primera versión el padre sí sí yo le vi tal pero luego les vuelven a citar y es la madre la que se derrumba en la serie no es el padre la madre siempre ahí se mantiene la madre y dice no dice nada y es el padre que aparte hay imágenes del padre sí es a él le borran la cara pero está él en una sala a solos él está en el juzgado con su microfonito y él dice lo siento mentiro no es verdad yo el día ese día no lo vi y ahí pasa nada porque el día de antes de que suceda todo esto no sé si te acuerdas que Rosa Peral y Pedro estuvieron con los padres y ella se encargó de hacer cien mil fotos y subirlas a Facebook y decir eres amor de mi vida claro vale y ya ya van a su casa y la detienen claro cuando ya tienen todo el tema de la geolocalización bueno no lo que pasó realmente o sea es que como me vienen las imágenes de la serie a veces me confundo porque los timings no son los mismos pero como detiene a Rosa es que ella cuando ya siente que la están vigilando muchísimo es ella misma la que se va a comisaría y dice tengo que dar una nueva versión porque sí porque porque Rubén porque no sé qué no sé cuánto y allí le dicen Rosa cariño está detenido y a la misma vez están deteniendo a Albert que Albert sí que es lo representan muy bien estaba justo trabajando en comisaría le dicen deja el arma abajo sube arriba cámbiate porque no te quiero detener con el uniforme y empiezan ya las versiones porque ahora ya cada uno es alvese quien pueda quien sí al ver el pobre iba de inocente de decir venga vamos a ir juntos supongo y de repente la otra le empieza a decir no no es que ha sido Albert solo desde el primer momento que ya los acusan a los dos ella dice yo me quiero librar de esta y aparte si te pones a mirar porque están en internet las imágenes del día que se hace a ella la detienen y el día siguiente es cuando hacen el registro de la casa ella no te digo que no se calla y además tiene esa voz de estar llorando que josa que es insoportable todo el rato y encima no sé porque yo es que no estáis entendiendo es en plan cállate por favor y entonces buscan muchísimo y encuentran el móvil y ella dice no porque lo que pasó es que yo estaba con Pedro Pedro o sea Albert no soportaba que yo estuviera con Pedro entonces lo que hizo fue colarse por mi casa iba le sobresalía un hacha hizo así se le veía aquí también el arma o sea él era ninja y entonces Pedro estaba abajo yo subí corriendo porque mis hijas no se podían quedar a solas y yo de repente empecé a escuchar golpes pero claro ella dice que no vio lo que pasó y que hizo de todo y que después me obligó a mí a limpiarlo lo más gracioso de todo es que se sabe que el día siguiente a todo esto Albert tenía que irse a Barcelona porque tenía un juicio entonces esto se sabe y Rosa lo dice también que él se fue en un momento dado a la mañana siguiente a Barcelona y luego volvió entonces ¿te ha pasado eso? vamos a poner que sea verdad tu historia esta que estás con la otra fantasiosa en esa horita que a ti que te ha pasado porque se supone que dejaron el cuerpo de Pedro o metido en el maletero o ahí tirado o lo que fuera no te da por o mirar el cuerpo de Pedro o llamar a la policía o no sé qué porque estás fuera de casa aparte que luego ya venimos con la historia de que luego se fueron al día siguiente o dos días a comer la comida pero ya en este momento se fue a Barcelona un juicio tronca o sea yo creo que empezó a dar una versión y que la soltó y que luego le empezaron a preguntar y esto y esto y otro y ya no sabía cómo contestar vale ¿qué te voy a decir? ah sí la versión es ah y luego una cosa que se refleja en la serie que creo que es verdad es que cuando va no sé si a la noche o al día siguiente la comisaria no bueno la encargada del caso le ve pintura en las manos yo no sé si eso es verdad la verdad que no sé pero piensa que en crimen se dice que es muy sospechoso cuando una casa huele a pintura y dicen que no olía a pintura porque si no se hubieran dado cuenta de algo pero no que cuando fueron a hacer cuando hablaron por primera vez con ella no notaron quizás sería por eso pero que no notaron ningún olor a la pintura la que sí que se había enterado todo fue una de las niñas que vio lo vio todo no sabemos hasta qué punto pero que vio mucho sí le vio lo de bajar luego te preguntaré vale entonces y la versión de Albert ¿cuál es? la versión de Albert es que él estaba en su casa tranquilamente y que recibe un mensaje una llamada de Rosa diciéndole pues que se la ha cargado y que por favor que la ayude y que él estaba cerrando en ese momento y no se lo creía porque ahí estaba como en un sí que no con ella y él estaba hasta las narices ¿no? porque se veía acostándose con ella pero luego estaba con Pedro y estaba súper celoso y luego más tarde después de como de cenar o así dice bueno voy a ver qué le pasa a esta tía y va y entonces es cuando se encuentra todo el percal y le ayuda y él cuenta eso ¿no? o sea que sí que hacen toda la historia de o sea él dice que él va a casa que Rosa está en un ataque de histería terrible que le ayuda que él se va a lo del juzgado que te he dicho a Barcelona y cuando vuelve Rosa ya le ha dicho vamos a hacer esto, esto y lo otro que es básicamente ir hasta la Bisbal volver ir hasta el pantalón de Foch y prender el coche esa es la teoría de Albert entonces ¿cuál es la verdad judicial? ¿qué es lo que se ha probado o ha quedado demostrado? yo ahí no comulgo demasiado pero bueno para que la gente sepa cuenta esto y luego cuéntame tú cuál es más tu versión bueno básicamente que los dos lo planearon absolutamente todo porque además Albert se había comprado un teléfono si justo unos 10 años si la había encendido como que había dado el lock de estoy aquí contigo y que los dos habían planeado y que mano a mano o sea básicamente que los dos tenían la mismísima culpa lo único que se que se le dio a ella más condena por el aglomante de parentesco y sí que que ella le llamó o sea la versión oficial es como que ya le adormeció con lo que sea para que luego fuera más fácil la llegada porque supuestamente él estaba tomando unos ansolíticos o sea unos calmantes muy fuertes que no aparecieron en casa y que probablemente pues le dieron esto y que luego la verdad bueno puede ser una pistola porque mira en Crimson se habla de que claro son policías tienen arma que a ella justamente le faltaba una bala que nunca apareció luego en el maletero del coche que estaba ultra quemado apareció una bala también pero hay una hipótesis y es que resulta que cuando Pedro se casó con su otra mujer es que tenía se regalaron una bala podía ser también que esa bala fuera esa no se sabe no quedó demostrado cuál fue la forma aparte el arma de la rosa se suponía que estaba en la armería de la comisaría pero se demostró que no había cámaras y que ella estaba de baja realmente o sea alguien podía haber entrado cogerla y disparar y lo que fuera lo que sí que había era restos de sangre en la bombilla y todo eso eso es de golpe claro pero luego también en la fantasía fantasiosa de rosa dice que al verte entró con un un hacha que se sumaba un hacha puede ser eso también a mí me parece como demasiado no no sé ya pero un disparo a no ser que iba un silenciador pero a mí lo que lo que me lo que me sorprende es que además tú cuando o sea yo tengo bueno conocidos que son policías ellos me dicen Marta tú no sabes la movida que es disparar o sea tú disparas y tienes que hacer una especie de juicio una test o sea es como está súper regulado esto no es Estados Unidos pistola yo creo no lo sé pero que había sangre estaba claro o sea al golpe tuvo que ver claro vale y cuál es tu teoría porque a mí lo que no me cuadra es el móvil hablaba con mucha gente lo he hablado y entonces me dice pero no es más fácil dejarle decir vete a tomar por saco y ya está o sea cuál es el porque lo hay lo del anillo lo de la historia esa del fiscal decía esto fue un acto de compromiso no sé qué yo creo que lo más plausible es que no le encuentro explicación ninguna o sea eres policía te pueden poner escolta es una tía grande y yo no creo que se callara ¿sabes? yo creo que tuvieron una discusión y ella le hizo le mató yo creo que fue al momento o que igual le dejó muy mal o que igual le hizo le hizo mucho daño y no se quería meter en líos porque se habla de que ella o sea que tuvo una discusión con él con Pedro delante de sus hijas y que eso ella no lo quería permitir entonces está la opinión y esto lo escuché en Crims o sea no es lo que me lo estoy inventando sino que lo escuché en Crims al final hay muchas opiniones y a mí esa me cuadra bastante de que de que eso que fue una discusión que ella le hizo cualquier cosa o sea en este caso ya te estoy diciendo que esto descarto el tema de los ansiolíticos sí que fue un mal golpe y que y que o lo remató después o sea que esa teoría de Albert me llamó para que tal puede ser a mí me cuadra es que yo Albert me lo creo bastante cuando narra los hechos es que él no tiene nada que perder ya a mí me llama el tonto al bote el tonto al bote lo que lo que no me o sea lo que no me entra en la cabeza es el por qué si eso hubiese sido así lo que te estoy diciendo por qué Rosa sigue manteniendo su inocencia de esa forma que no llega a ningún lado porque tú eres abogado ¿verdad? si hubiera dado algún tipo de razón le hubiera bajado muchísimo más la condena pero es que no ha querido claro entonces no en crims también dicen que el tema del móvil este móvil que se supone que se compró tal tampoco le encuentran demasiado el sentido que fuera para esto que fuera planeado pero justo se ha encendido ese día ¿no? sí pero es que lo compró con su nombre lo compró con su tarjeta sí que es verdad que teniendo en cuenta que hicieron lo de la triangulación que son bastante cortitos pero para qué quieres comprar un móvil para que no te sigan la pista que la has comprado con tu tarjeta que tampoco le encuentro el sentido entonces no o sea me interesaría leer él creo que ha escrito un libro sí es verdad me interesaría o sea no sé hasta qué punto perdería el tiempo leyendo esto pero saber un poco qué es lo que dice él pues que te puedo decir mil millones de 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 lo que yo creo pero es que yo creo que nadie le encontramos el sentido de por qué ¿sabes quién sabe la verdad? las niñas las niñas y que ya han pasado como 10 años bueno menos de 10 años pero cuando sean adultas esas niñas pueden hablar ¿eh? el otro día estaba leyendo viendo un tiktok que estaba diciendo que esta mujer saldrá de la cárcel más pronto que tarde va a tardar un poco yo no descarto que Rosa Peral el día de mañana esté plantada en algún tipo de plató hombre a lo que le gusta porque le encanta y ya en la cárcel se ha dicho que entre a otro le decía sí pero mi cringe tenía 4 capítulos y el tuyo 1 yo apenas tengo unos 10 añitos o un poquito más o menos esta señora estaba plantada en un plató de televisión contra no porque esto porque no sé qué no sé cuánto y las niñas se le hizo el favor a estas niñas de no pero a través de la madrastra la madrastra pero es que eso está fatal si tú no dejas que se o sea o sí o no porque esa niña hubiera aclarado muchísimo las cosas o lo dejas o no lo dejas pero lo que hicieron fue un mix un poco raro sí la otra imitando porque la niña como que había visto a Pedro Bajar como dedicado a la parte de abajo pero eso es una interpretación porque la mujer estaba haciendo igual estaba intentando decir otra cosa y la mujer era un poco ortopédica y no sabía decir bien las cosas para una cosa tan importante con un testigo tan directo como la niña yo creo que lo hubiera dejado todo clarísimo esa niña que no lo haga un público que no lo cuente ahí pero que lo haga con una persona yo creo que hubiera sido mejor vale pues dejar en comentarios vuestras teorías eso otro caso madre mía seguimos con Netflix Mario Biondo wow me tiene loca este caso todo lo que mi pregunta es ¿por qué hay tanta censura de este caso? ¿por qué no se dice en las cosas claras? si fue lo que fue si hay tres autopsias y fue lo que fue ¿por qué hay un documental que está completamente sesgado? porque vale si desde que ha salido hay mucha gente que dice ay Raquel pobrecita perdón o sea por favor vamos a analizar un poquito yo pongo todo no te quedas mira pero es que el documental es que no hay por dónde cogerlo yo porque ya había visto otros docus o había visto a gente con porque si me gusta ver la otra versión sí y porque ves cosas que por sentido común no cuadran y luego vi el docu y dije y esto y esto y esto donde están todas estas cosas totalmente entonces lo primero el documento parece bueno es que está producido es que lo primero que no puede ser es que esté producido por el ex manager de una implicada en el caso totalmente luego a la familia de Mario Biondo le habéis mentido porque siendo como son ellos no hubieran querido salir en ese documental luego salieron a hablar pero es que estaba claro ellos no hubieran participado en un documental así para que la gente no sepa se les invitó a participar la familia de la víctima que es Mario Biondo y ellos mismos han reconocido que claro luego ven el cómputo del documental no sabían que la otra parte a los que para ellos son la culpable o los que estaban implicados en el caso habían producido ese propio documental claro y luego además hay una frase que ya me rechino muchísimo al principio y es cuando Mario Biondo ya ha perdido la vida el productor que es Guillermo creo va con Raquel a Palermo y el hermano de Mario Biondo que estaba evidentemente muerto de dolor le dice es que a Mario le han quitado la vida entonces este productor dice esa frase está muy fuera de lugar perdona es su hermano y si en ese momento se quiere quedar en pelotas y cagar en medio del salón lo puede hacer porque está en su dolor y decirlo tú que pintas ahí diciendo que esa frase está fuera de lugar es como muy heavy que ya estén diciendo esas cosas pero hay tantas cosas que no cuadran la gente que está igual es un caso menos conocido aunque haya salido ahora en Netflix cuenta un poco quién es Mario Biondo quién es Raquel Sánchez Silva qué ha pasado Raquel Sánchez Silva es una presentadora de la televisión española ahora en el conquistador del fin del mundo en la 1 está a tope o sea siempre ha estado muy a tope esa mujer y básicamente ahora mismo no recuerdo pero esto fue en 2000 ¿cuándo sucedió esto? ¿200? ¿6? no o sea esto fue en 2013 igual sí bueno el caso que un año una cosa antes ellos dos Mario Biondo que era un cámara de televisión se conocieron en la isla en Supervivientes y se gustaron muchísimo la relación fue súper intensa y un año más tarde se casaron estaban viviendo juntos y todo era ideal y Raquel Sánchez Silva estaba intentando quedarse embarazada era un poco complicado porque no se quedaron embarazados y tal y lo que sucedió ese día básicamente es que Raquel se tenía que marchar o sea en ese momento Mario estaba trabajando en la primera edición de Masterchef y Raquel se fue a Plasencia que era su pueblo porque tenía que cuidar o tenía que llevar a un médico a un tío suyo ellos están en Madrid ellos estaban viviendo en Madrid en la calle Magdalena en este caso sí que me lo estoy vamos de peapa y resulta que bueno ella se marcha se queda a dormir y al día siguiente Mario tenía que irse a trabajar pero no lo localizan no saben dónde está y supuestamente llaman varias veces uno de los compañeros de trabajo de Mario llama a Raquel supuestamente Raquel dice que llama a Mario esa mañana durante un rato eso no sucede hay una unidad de llamada y es en ese momento cuando Raquel le dice a la mujer que le viene a limpiar la casa que por favor vaya a ver qué está pasando y la mujer va abre la puerta y se encuentra a Mario colgado está colgado en una estantería del Ikea tampoco es una ¿sabes? con un montón de muñequitos libros y tal está atado con una pasmina un pañuelo que no está atado a la parte de atrás es un círculo y le sujeta la parte de aquí él está completamente vestido con un pijama y está ahí colgado no hay signos aparentes de violencia ni la casa está normal y básicamente pues nada llega a todo toda la comitiva judicial y todo esto y básicamente dicen ya desde primeras que él se ha quitado la vida pero no toman la temperatura al cuerpo no aíslan la la casa y hay muchísimas faltas de cosas que no hacen que está todo bastante regulero sacan las últimas horas de él y al parecer por los movimientos de su tarjeta y todo esto pues él bueno y su teléfono él bueno llamó a un camello supuestamente sacó 110 120 euros de un cajero y luego fue al Petit Baronet que era pues una sala de alternate donde tomó dos copas muy rápidas la una y la otra y en el en el video clip para decir en el documental se hice o sale la voz de una supuesta testigo del Baronet pero no sabemos la cara no sabemos quién es ha salido de la nada o sea ha crecido como un bullet ha aparecido esta de la nada pero no se sabe claro qué raro luego bueno se hace la autopsia y se confirma que Mario ha perdido o sea que se ha quitado la vida y la aposta porque estaba haciendo pues algún tipo de juego o sea completamente vestido era muy raro él había estado hablando que no tiene nada que ver pero él había estado hablando con su familia estaba súper contento estaba súper feliz y y Raquel quiere o sea quiere cerrar página bastante rápido pero la familia esto le parece muy extraño ella además quiere incinerar incinerar y la familia Mario viendo dice que no que por favor aparte ellos son muy devotos son italianos la familia sí son de Palermo son de Palermo claro de ahí los dos juicios y que se haya hecho tanto revuelo quieren enterrarlo en Palermo y bueno menos mal por eso porque luego hicieron la exhumación y ellos consiguen que se haga la exhumación porque no les cuadra las cosas y ahí sale la luz cosas muy turbias como por ejemplo que en el certificado de la autopsia del primer forense forense que era Avenza Rojo resulta que decía que se había comprobado el contenido del estómago no había pasado él había comido creo la cabeza creo que también se había no sé si la cabeza había un golpe que él no que él no vio justamente entonces había unas marcas que la básicamente la hora de la muerte él había él había dicho que había hecho todo o sea es que hay como una ¿cómo se dice eso? una contradicción no una forma un protocolo que no sé cómo se llama de los forenses que es A B O C se supone que lo había hecho absolutamente todo y luego resulta que no había hecho absolutamente nada y simplemente había firmado sí es más creo que puso hora de la muerte las 6 de la mañana todo después de con esa teoría de va a las 2 de la mañana al sitio de alterno y tal y como que a las 4 la puso a la muerte pero luego sin embargo se ponía como a las 9 o 10 de la noche por el claro porque cuando se descubre que tiene contenido en el estómago no tiene sentido que a las 6 porque además hay una vecina que le ve comer le ve cenar sí sí que es verdad que luego podía volver a cenar pero era comida o sea no tiene sentido o sea había mucho contenido en el estómago si él hubiera perdido la vida a las 6 de la tarde de la mañana como era posible que no se hubiera digerido ese contenido en el estómago entonces a partir de ese momento se empieza a ver que por parte de Raquel Sánchez Silva no quiere saber absolutamente nada del tema además es muy fuerte que todo esto presuntamente por supuesto porque ella hace un libro además ella escribe un libro o sea un año después para escribir un libro otra vez un poco ¿no? un año después de escribir un libro donde hay una entrevista que dice que habla de lo que me pasó a ti cariño a ti no te ha pasado nada aparte en lo que me pasó ya ni siquiera nombra a Mario ya nos hemos olvidado de Mario al poco tiempo después se casa también sí ya se ha vuelto a casar y por fin ha tenido sus dos hijos sí que bueno también se se empezó a culpabilizar muchísimo a Mario con el tema de las sustancias y luego resulta se le puso en el docu como si fuera y que luego había solo una lata de cerveja cero total bueno es que resulta el bueno esto no sé si me estoy bueno no voy a decir nombres hay un report ah sí un periodista que se conoce un periodista que decía que se coló de la nada disculpa y esta historia tan fantástica que se acaba de inventar usted esto muchas veces sabemos porque ha habido policías que han que han que tienen que han salido en vídeos de youtube en entrevistas dando su otra versión y que están apoyando o están contratados también por la familia y es que han contado todas estas cosas claro y este policía decía señor es que usted si me está diciendo que se coló que brastera del crimen ¿qué dices? estás cometiendo un crimen o sea claro es un delito ¿qué estás contando? pues era todo orgulloso yo fui yo vi como tal no tiene sentido y luego resulta creo que lo más interesante de este caso es cuando se inició un proceso judicial en Italia también y empiezan a hacer los juicios en Italia teniendo en cuenta que en España no hubo juicio pero se tomó declaración y resulta que es completamente contrario se supone que Mario llamó a un camello que era su camello porque era suyo porque él estaba metido en este tema y resulta que Raquel lo conocía desde hacía nueve años antes pero dijo que no al principio pero dijo que no ¿qué es esto? más contradicciones de las horas que no cuadran absolutamente nada hay una foto donde se ve a Raquel bajando ese mismo día con su sí que está la pobre destrozada evidentemente ah vale donde se dice claro es que el tema es que hay dos horarios se dice que Raquel se enteró que Mario había perdido la vida a las cinco y que salió de Plasencia a las cinco llegando a las ocho aproximadamente a Madrid pero es que hay mucha gente que dice que a las cinco de la tarde ya estaba ahí y no lo dice ni una ni dos ni tres personas y la foto de la que te estoy diciendo es de día que esto era marzo o mayo no queréis marzo que es mayo de 2013 justamente y la foto que aparece que tú piensas que si aparece una persona sin vida en una casa si tú siendo la mujer subes te van a interrogar o sea no creo que subieras y bajaras y resulta que era de día era muy de día en esa foto entonces las historias tampoco cuadran luego ah bueno hay una cosa que yo me he quedado con eso siempre es que ella cuando va ella cuando va a Plasencia en la primera versión en España dice que hasta que no llega a Plasencia no llama a su tío o a su primo diciendo que ha llegado pero llama desde el fijo pero en la segunda versión dice que ella desde el móvil mandó un mensaje a su primo diciendo que ha llegado claro si tú lo haces con el mentira al revés si tú lo haces desde el móvil la primera versión que dijo puedes situar como no se sacó nada ningún tipo de información puedes estar en cualquier sitio puedes haber llegado a Plasencia o no pero si la otra forma lo llamas desde el fijo estás dejando claro que efectivamente tú estabas ahí pero no se puede demostrar porque no se sacó ni una ni un mismo dato tan desastre la actuación es que ni siquiera escúchame ni siquiera la cámara o sea el cajero automático donde sacó dinero Mario ni siquiera esto se miró y por qué tan rápido se quiso es que yo me sigo haciendo la misma pregunta luego el tema del primo lo de el barrido de datos desde ¿qué pasa ahí con el ordenador? es que tanto tienes que borrar tantos vídeos vale que él era cámara pero no borraron yo creo que si era un tera o sea y he visto alguna declaración de ella afirmándolo sí sí según un nuevo sí sí en el juicio diciendo pero es que es mi vida ya tía pero estás metido en un juicio tronca que es la policía que esas fotos no van a salir a la luz no sálvame ¿sabes? no entiendo porque tanta cantidad luego decían que él había descubierto vídeos de ella o no sé claro es que ¿eso qué? yo no lo sé o sea no sé si eso es verdad yo yo no comulgo para nada con algunas formas que ha tenido la madre o la familia creo que se han pasado eso es una realidad y que Raquel obviamente habrá sufrido porque total le han dado mucho sí sí que una cosa no quita la otra no vamos y yo en ningún momento estoy diciendo que fue ella ni estoy diciendo nada de eso pero que es muy extraño o sea que tanto tienes que ocultar es que es que de verdad que hay muchísimas cosas que no cuadran en este caso y ahora hay otro juicio o va a haber otro juicio en Italia o ya está cerrado eso ¿no? lo que se ha llegado a la conclusión es que el último sí juez ha dicho que hay razones para pensar que a Mario le quitaron la vida pero como no se ha encontrado o sea no se recogió ningún ningún datos que ninguno pues claro que no se puede hacer nada ya claro desde la vida ¿quién acusa? ¿de dónde tiras? ¿no hay huellas? ¿no hay yo que sé? no hay nada o sea no hay nada entonces es muy difícil ahora por este ¿y la familia qué versión tiene? ante todo esto en general ¿cuál es su teoría? claro yo es que es una cosa que no acabo yo de entender qué teoría tiene Clara que entró una persona ahí sí que es verdad que se ve en las imágenes porque ella claro ella subía de vez en cuando alguna historia y se veía una alfombra enrollada creo que debajo de él y también en el fondo había una tele con un cable que en el momento de los hechos ese cable ya no estaba cuando yo vi lo del cable dije a ver chicos ¿sabes? sí entonces yo cuando vi la foto de la autopsia o sea la foto de la autopsia la foto de cuando encontraron la posición en la que se encontró él yo me intentaba casi ponerme yo para demostrarme que es imposible que es así yo he escuchado algunas personas decir que cuando tú hay gente que se ha quitado la vida de esa forma yo la verdad la posición de los pies era es que aparte y además como lo decía el forense que decía que estaban los pies en el suelo con las rodillas dobladas es que eso no es verdad estaba con las piernas así estiradas es que más te encontró como las libideces en la espalda que supuestamente no las vio claro un golpe en la cabeza que igual el golpe en la cabeza era porque se dio ya pero ¿por qué lo ocultas también? es un caso curioso sí me da mucha rabia que jamás se sepa porque es que yo creo que no se va a poder saber claro porque no hay es que no hay ningún tipo de datos y sí que es verdad que normalmente yo entiendo que emergencias y la policía ve muchos casos de este tipo de gente que se quita y todo esto y que los cierran muy rápido porque al final está claro pero hombre pero tío no mínimo y que alguien conocido o marido de alguien conocido que la prensa se iba a enterar te lleva en televisión ¿cuánto? mil millones de años o sea vale pues dejar en comentarios las querías a ver qué dice este me lo sé yo te puedo decir las horas me he visto el documental de Netflix yo creo que tres o cuatro veces entero Marta del Castilla pues me das el que menos meses porque se me hace muchísima bola este caso me parece súper complicado he hecho el caso en mi en mi canal de YouTube y dije que iba a hacer otro caso solo de las teorías y todavía no he sido capaz de meterme es un caso que me cuesta muchísimo ¿por qué? pues porque al final el caso es 50% juicio o sea todo se centra muchísimo en los juicios pero de ahí es guay porque te deja menos lado la conspiración sino a mí me gusta porque ahí sí que bueno hay problemas de investigación en las primeras horas pero tienes como todos los datos y te puedes hacer el puzzle ¿sabes? como te digo y tienes las versiones de los acusados pero es que luego el tema de que haya dos juicios creo que ahí la liaron muchísimo pero a la vez esclarece muchas cosas también por lo menos deja ¿tú crees que hay algo claro en ese caso? yo si me dejas una pizarra te lo digo yo en este sí que puedo decir lo que pasó ¿qué piensas tú? Allegedly presuntamente pero no es ni siquiera es la versión de los padres y la última del que está acusado de Miguel Carcaño que es que el hermano tuvo algo que ver ¿y por qué no se ha encontrado nunca el cuerpo? porque en los primeros días de investigación os focalizasteis en la persona que no era y dejasteis totalmente apartado a la persona que se ha demostrado que estuvo en el piso y que pudo mover el cuerpo todas las veces que quiso yo creo que ¿por qué no se ha encontrado? porque estaba libre y pudo moverlo como quiso claro además eso se ve en el documental en la parte última 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 el tema de las horas en el bar que él tenía un bar regentaba un bar y luego resulta que él pudo haber modificado el tema del datafono y todo eso sí yo también pienso o sea pienso también eso que él bueno no sabemos la implicación yo no puedo decir si fue el que dio el golpe el que no pero que obviamente el cenicero o sea que quizás fue con el cenicero me quedó más el culatazo de la pistola él llevaba pistola claro porque él la había sido el acuerdo y se ha demostrado por el tema de la hipoteca que hay desde el piso de que tuvieron una discusión porque había él había falsificado todo ese tema y Miguel desde la cárcel ha dicho mira verás como hay un problema de la hipoteca tal y efectivamente y Miguel no ha sabido decir dónde está el cuerpo de Marta porque no lo sabe porque realmente no lo sabe lo primero lo del Guadalquivir era completamente mentira sí que además hubo un despliegue de medios súper fuerte yo creo que mucho porque se gastó muchísimo dinero en la búsqueda del Guadalquivir de Marta y yo creo que mucho era para que se viera mira como estamos buscando porque claro como que toda España se centró en este caso y no se encontraba absolutamente nada así que es verdad que había como mucho sedimento de barro y subía para arriba pero no se encontraba absolutamente nada y luego escuchas la versión del Cuco que también dice un poco que ella totalmente ¿quieres contar narrar un poco cómo fue? bueno Marta no estaba en ese momento con Miguel Carcaño o sea habían cortado y en una relación un poco tal ese día Miguel Carcaño fue a buscar a Marta Marta creo que tenía 16 años fue a buscar a Marta para dar una vuelta a los padres le pareció esto muy raro porque como que se habían distanciado un poquito pero eran del mismo grupo de amigos y él Miguel era una persona bueno con una familia desestructurada totalmente y su madre la madre de Marta la madre de Miguel había perdido la vida recientemente pero tenían en casa silla de ruedas y al final medicamentos y esto ya es para cuidar a una persona mayor enferma en una cama la cosa es que se la lleva se la lleva en moto van a hacer pues yo que sé lo que tengan que hacer pero acaban en la casa de Miguel y ahí pasa algo la casa en la que vive con su hermano la casa que vive con su hermano que por cierto su hermano durante un tiempo estaba viviendo con su ex mujer bueno su ex novia mejor dicho que lo que tenía una hija y que es familiar de un cargo importante de política totalmente y luego acaba bueno acaba viviendo con Miguel y algo pasa en esa casa la cosa es que Marta además era una hija que hacía perdidas en ese momento no había whatsapp y hacía las perdidas a sus padres para que supieran que estaba bien aparte era una hija que solía llegar siempre a la hora ¿no? entonces los padres empiezan a pensar que algo malo está pasando y tienen el teléfono de algunos de los amiguitos consiguen el teléfono de Miguel y todo eso y la madre llama a Miguel un par de veces nota que le está dando un montón de largas hasta que al final se mosquea y dice Miguel ¿qué está pasando? luego resulta que el padre bueno aparte el padre este día se recorre un montón de hospitales discotecas y todo o sea es que esa desesperación tiene que ser lo peor del mundo hasta que acaba yendo al piso de León 13 que es donde estaba el piso de Miguel y decía que no había nadie en esa casa que él picó incluso y salió de esa casa una persona diciendo que había visto no sé si fue ese día yo creo que sí, sí en la misma noche en la misma noche que salió crea que Miguel pues con una silla de ruedas cuando escucha eso el padre pues dice ¿esto qué es? y a partir de ahí bueno es que él fue a llamar a la policía diciendo que bueno que había desaparecido su hija y en ese momento todavía se tenía esa idea de que había que pasar 24 horas para que se empezara a buscar ahora por suerte eso ya no lo pasó pero es que además yo creo que tardaron como 3 o 4 días porque la policía como que no anotaba esto y bueno sí ya iremos ya buscaremos ya buscaremos y finalmente fue un grupo especializado en niños que acabó empezando a buscar a esta niña pero ya había pasado bastante tiempo en Sinal fue el padre quien movió cielo y tierra para empezar las búsquedas y por suerte este caso se hizo como súper viral aunque esto es un tema ya también un poco controvertido porque hay casos que se hacen como muy famosos que tienen más cobertura y otros no tanto y a partir de ahí bueno la novia la novia bueno la expareja del hermano dijo que esa noche cuando el padre fue a León 13 a picar ella estaba estudiando allí eso era completamente mentira porque ahí no había nadie y ahí empieza un sinfín de mentiras para saber dónde está Marta y sumarle los dos que fueron acusados que luego fueron absueltos bueno fue absuelto Samuel pero no el cuco la figura de Samuel nunca la he sabido no te sabría decir porque Samuel mintió también estaba encubriendo pero hasta qué punto que pensaba el que estaba encubriendo y que no también se supone que Miguel no estuvo se supone que Miguel no fue a la casa no se sabe muy bien lo que Miguel Samuel no fue a la casa igual de pasada cuando ya no había nada o no lo sé el cuco sí él ha narrado cómo entró a la casa y que vio ya el percal lo que yo no sé porque se ha quedado como un poco de agua de borrajas es el tema del documental también que se intentó sacar información de los móviles de aquella época pero no se ha sabido más no sería saber el movimiento lo que sé los pocos datos que se pudieran sacar de esos móviles porque esos móviles antiguos al fin y al cabo y ahí condenaron al final a Miguel condenaron a Miguel por el cubrimiento si no me equivoco sí pero estuvo poco tiempo porque era menor entonces estuvo poco tiempo y ya y ya está y luego hubo la movida del cuco de que un tío se infiltró bueno 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 que eso a mí me volvió loco se infiltró para sacar grabaciones de la madre y la madre reconoció que había mentido pero es que además este señor que es un señor o sea es que yo quiero aclarar que ese señor es un señor de la nada que no es policía que yo cuando empecé a leer la noticia pensaba que no 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 es un señor rando que se enamoró bueno empezó a salir con esa mujer para para sacar la información y luego habían grabaciones que al final pues se desestimaron esas grabaciones donde la mujer hablaba fatal de esa familia pero es que es en plan tía que ha desaparecido la hija de una persona y hablaban fatal fatal o sea con un desprecio y si que dijo como que habían usado su coche o que si 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 y luego lo que tú dices luego ya es que ya no sabían claro y es que el problema de este caso es el que no está el cuerpo no se puede hacer una autopsia no puede saberla ahora y ya por mucho es de los pocos condenados que están condenados sin cuerpo justo justo y lo fuerte de este caso es que como se encuentre si es que se encuentra es que ya nada o sea absolutamente nada es que yo creo que ni siquiera los huesos enteros se van a encontrar ya o sea al final esto pues los los padres han tenido que ser es como nunca puedes descansar en paz o sea yo creo que debe de ser lo peor del mundo eso lo peor del mundo es ya que maten a tu hija eso tiene que ser pero pero encima que no puedas saber ni que como ha sido realmente y que no puedas ir a un sitio donde sepas que está descansando en paz ¿sabes? ¿es utilizo? si bueno el padre dice que siempre tiene esa pequeña pero es que como no sabes no sabes para bien no sabes para mal estás todo el rato dándole vueltas tiene que ser terrible o sea consume eso vale otro caso vamos a ir vamos a ir a los internacionales aunque esté por aquí cerquita Portugal no me expliques todo el caso que se nos va de tiempo pero caso Madeleine que lo hemos tratado aquí con Mimi yo creo que es de los casos que más me atrapan del mundo mundial porque hay tantas cosas ayer estaba justamente leyendo escuchando un podcast sobre este caso y es que la forma o sea como son los padres es tan raro es que he leído o sea he escuchado la versión de que quizás ellos cuando la niña desaparece que desaparece en el resort y todo esto ellos están muy afectados están llorando mucho pero cuando porque ellos nada más desaparece es una niña que es muy peculiar porque tiene la marquita la policía le dice no llaméis a nadie porque por estadística las primeras horas son las que acaban con la vida de estas en este caso de esta niña es muy peculiar se va a susa por favor no llaméis a nadie lo primerísimo que hacen es llamar a un montón de gente en Inglaterra pero es que incluso ella ella es muy creyente y llamó a su cura en Inglaterra incluso pero es que se dice por parte de la policía portuguesa que incluso llamó la prensa a ella o sea entonces empiezan a hacer ruedas de prensa y bueno antes de eso cuando se monta todo el pitote ella dice se la han llevado se la han llevado qué focus ya tienes muy claro que se la han llevado aparte otra cosa que no tiene sentido es que está abierta una ventana que ella piensa y dice que está abierta una ventana cuando la puerta también estaba abierta porque se la debió de llevar por la ventana si la puerta estaba abierta porque no la cerraba otra cosa es que los niños estaban durmiendo a creo que eran 80 metros de distancia pero había que pasar había que pasar la entrada al Ocean Club y todo eso o sea que los niños estaban lejos venía una persona a llevarse a los niños y tú no te enterabas es un poco de negligencia eso amiga y cuando empiezan a hacer entrevistas resulta que el lenguaje verbal y como hablan ellos es un poco raro porque empiezan a decir o sea como que empiezan a hablar más de ellos como están que de su hija entonces está la teoría que me parece súper interesante de que ellos ya tenían asumido que esa niña estaba sin vida porque o ellos se la habían cargado o sea yo creo evidentemente que fue una negligencia por parte de ellos pero eran médicos les hubieran quitado la sabes no podrían ejercer la gustaría a sus dos niños pequeños porque tenían unos millizos o sea igual para ti cuál es la teoría que crees que pasó pues yo creo o efectivamente el tema de que igual la gente se piensa que el tema de que ellos le daban algún tipo de para dormir a los niños igual es muy fantasiosa pero es que no o sea con toda la movida que se tuvo que montar en este complejo habían perros habían policías la madre gritando los gemelos no se despertaron es que eso es una de las cosas fundamentales del caso no se despertaron pero en ningún momento y eso lo dice muchísima gente y había otra cosa más había ahorrar los perros o alir la sangre a lo del peluche y es que claro los padres es que aparte a ti te a los padres les dicen hemos encontrado sangre en el en la casa y los padres en vez de intentar entender por qué se encontró sangre o intentar no no porque no porque lo estáis enfocando mal porque empiezan a decir que los perros se equivocan a la hora de encontrar sangre vale seguro seguro que por estadística un tanto por ciento se ven de equivocar pero eran dos perros bien cuántos porcentaje tiene que haber para que dos perros fallan y el maletero el maletero de un coche que se alquiló días después de la desaparición de Madeline también hubo gente que vio al padre llevando una bolsa de deporte bastante grande que estaban ahí o sea es que eso está luego viene el mar entonces lo tiras hasta luego o sea desaparece y luego bueno eso la forma que tienen ellos de hablar que luego se fueron para para Inglaterra ganando muchísimo dinero por parte de de gente que había dado dinero para buscar bueno ellos crearon una asociación creo que la asociación Madeline y ganaron muchísimo dinero y parte de ese dinero se utilizó para pagar la hipoteca de ellos en plan chiqui entonces como que con la medicación que eso sí que se ha demostrado con lo que dices que los otros niños no se despertaban y estarán dormidísimos entonces como que tanto por medicación o por un mal golpe que se pueda dar sin ellos obviamente no fue muy intencionado pero sí el encubrimiento de bueno y también se dice que la mujer que vivía arriba del o sea es que era como una calle llena de apartamento y luego el Ocean Club este que es el complejo de apartamentos que estaba la piscina y todo eso pero había una calle peatonal por medio bueno pues en el apartamento de arriba de los Macan había una señora que dijo que había escuchado una hora llorar a una niña sin parar entonces si los padres estaban lejos o sea 80 metros no es lejos pero es que había un montón de cosas que había que solterar de por medio los padres estaban ahí hablando tal dejándolos solos pues que podía una niña pues podía haber caído o quizás como la niña había estado llorando el día anterior por ejemplo me lamento había estado llorando una hora entera mejor le damos algún tipo de calmante para que duerma toda la noche y a nosotros no nos moleste que puede ser también pero nunca lo sabremos tampoco es que nunca lo sabremos es que aparte de esto se ha sabido que una de las personas que estuvo o sea tú sabes que eran siete los amigotes que estaban con ellos lo que sí me parece complicado es que tanta gente sea capaz de encubrir un mismo caso o igual ni siquiera lo sabían quiero pensar que no lo sabían porque si no es difícil pues uno de ellos estuvo también de vacaciones con una mujer con una doctora también que cuando salió todo el caso dijo que uno de ellos que si no recuerdo el nombre era un hombre que le había dicho al padre de Madeleine le había preguntado o sea a ver es que esto esto sucede porque esta mujer se había ido de vacaciones también con ese señor en plan amigotes unos cuantos creo que se fueron a Mallorca o algo así y que estaba los padres de Madeleine este chico o sea este hombre con su mujer y su hija y otra pareja más y que había escuchado una conversación entre este señor y el padre de Madeleine hablando de Madeleine de unas cosas muy turbias y que esa señora ha salido a la policía diciendo por favor investigar a esta persona turbias de como dice este archivo pdf que bien es tener la jerrapa para eso es la mejor vale vamos con el último caso vas a tener que venir otro día más adelante hacer más casos otro internacional un poquito los Watts ¿no? se llama ¿cómo es eso? el Watts el caso Watts eso está en Netflix porque es que me suena está en Netflix pero el documental se queda corto sí ¿no? ah vale pues a ver cuéntanos un poco ¿qué es eso? bueno pues es una familia superamericana que logra comprarse una casa enorme él trabaja en una petrolera ella es su propia jefa un poco abón de repente y ella muestra toda su vida porque al final es una forma de que ella también pues gane tiene como muchos seguidores tiene dos hijas y justamente para el momento de esos hechos está embarazada de su tercero ella estaba embarazada de su tercer hijo lo que pasa que como matrimonio pues no andaba muy bien porque él él había dado un glow up o sea él bueno cuando se casa estaba gordito y luego estaba como ya muy fuerte y tal y empieza pues a aparece ella tiene algunos viajes de trabajo y empieza a estar muy distante con su mujer muy distante ella para cuando pasa todo eso no para demandarle mensajes porque ellos se van a Carolina los padres de ellos o sea los padres de los dos viven en Carolina del Norte y ella como ve que está mal con su matrimonio decide marcharse con sus hijas a Carolina del Norte seis semanas unas cuantas para darle un poco de espacio a su marido que pasa que en ese momento su marido tenía un amante quien era no me acuerdo el nombre ahora pero era compañera de su vida de trabajo entonces esas semanas evidentemente tuvo una vida de soltero súper bien ¿qué pasa? que bueno la mujer le pilla con todo el carrito cuando en una ocasión él se va a a un restaurante paga con la tarjeta porque él tenía el típico cheque de empresa que te dan para comer pero pues se queda así y decide pagar con su tarjeta de crédito que comparte con su mujer y la cena asciende a 60 70 dólares a uno solo vaya a festín ¿no? y la tía que ojo de loca no se equivoca se mete porque dice ¿dónde has ido? a yo que sé a donde sea a los 100 mortaditos y entonces dice vale pues me voy a meter en la en la carta sí y lee lee la carta de restaurante no le cuadra tú has ido con otra persona pues puede ser un amigo bueno pero dímelo ¿no? y entonces esto sucede en un viaje de trabajo porque ella está en marcha como a Carolina del Norte él como el que les va a buscar luego vuelve ella de este trabajo este viaje de trabajo y ya como está embarazada al día siguiente había quedado con su mejor amiga y vecina Nicole para ir a hacer una ecografía y no aparece no aparece no llama y Nicole esta chica sabe que su amiga Shannon se llama Shannon la mujer está todo el rato con el teléfono todo el rato entonces que no conteste que no llame algo pasado ella va a la casa de su amiga no hay nadie no están ni las niñas ni está ella está el coche en la casa y llama a la policía y llama también a Chris que debería de estar preocupado porque su mujer que encima su mujer tiene lupus que es una enfermedad pues eso que tiene que estar medicada tiene lupus y está embarazada o sea tiene que tener cuidado pues y las dos niñas o sea que tienes dos niñas pequeñas tronco pues no no están entonces la policía entra o sea la policía no puede allanar la casa uno que tiene que esperar hasta que Chris llega Chris muy pachorrón no corre abre y entra en todo entra el policía entra Nicole la amiga y entra Chris y se dan cuenta bueno y el hijo de Nicole y se dan cuenta que está el bolso de ella con todos los medicamentos de ella y a el móvil entonces ahí dicen algo ha pasado y también aparece de por medio el vecino de esta familia porque ellos tienen una cámara que apunta como el garaje de él y el hombre pone las grabaciones de esa cámara y aparece que por la noche Chris mueve el coche no sé como que se intuye pero dice no Chris dice no es que movía el coche porque decían que había un ladrón y para hacer un poco de movimiento para que supieran que había gente en casa bueno y aparte de eso el vecino dice a la policía el movimiento o sea este tío es muy tranquilo tiene una forma de ser muy tranquilo está muy nervioso algo ha pasado y ahí se inicia una investigación él al principio dice que bueno hace una rueda de prensa y todo diciendo por favor volved os espero aquí pero es que el lenguaje corporal es que él se ve cero preocupado pero cero por ciento preocupado y la policía que está investigando le tomó muy muy poco tiempo darse cuenta que algo ya ha pasado porque le empiezan a preguntar y había otra ¿tenías un amante? y él no 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 hasta que acaba confesando que sí que que tenía un amante y de ahí acabaría diciendo en un principio porque le hicieron un polígrafo y el el polígrafo no es determinante pero es que es como que lo suspende al cien mil y y la policía le empieza a hacer la envolvente ¿no? le empieza a decir estabas mal con tu mujer ¿verdad? estabas claro nervioso tenía mucho estrés encima venga va cuéntanos lo que pasó o sea es como mucho cariñito y acaba diciendo que es que lo que había pasado es que Shannon fue la que acabó con las niñas porque ella no quería aceptar que se iban a separar a divorciar y que acabó con las niñas entonces él tuvo que acabar con ella eso es lo que dijo al principio incluso en la sala de interrogatorios entra el padre y bueno es que los padres siguen creyendo a él muchísimo los padres de ella padres de él ah vale y finalmente o sea después de todo tienen que acabar confesando que ha sido él ¿estaba detenido ya o...? sí estaba detenido y aparte se lo llevaron a porque lo que hizo fue como trabajaba en una petrolera fue hasta un sitio que estaba esto pasó en Denver sí un sitio súper árido ahí en medio de la nada había unos tanques gigantes de 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 petróleo y ahí metió tiró a las dos niñas ahí que encima él ha dado distintas versiones y las versiones son terribles todas ellas sí diciendo pues eso que llevó a las niñas hasta ahí vivas y que ahí les quitó la vida y las metió en el tanque y ahí la enterró pues en un sitio random y efectivamente se la encontró pero la enterró muerta entiendo sí y cómo ella como la mató la asfixió entonces ella no tenía ningún tipo de marca de defensa o sea se encontraron los cuerpos de todo ah vale vale ella no tenía ningún tipo de marca de defensa entonces se cree que o quizás se puso él encima de ella no tenía ningún golpe en la cabeza tampoco vale y cuál fue el móvil de este crimen querer vivir su soltería pues sí yo no lo entiendo eso es como lo de la otra de la la rosa él estaba enamoradísimo de la otra mujer la otra mujer según ella decía que no sabía que estaba casado que estaba casado no sí que sabía que estaba casado que estaba divorciado según y la forma más fácil seguramente para solucionar esto es entrar en la cárcel con tres asesinatos por supuesto o sea es lo más sensato o sea qué piensas hacer después de esto cuál es tu plan claro no desaparece una persona nadie la va a echar de menos o sea es que no y lo de las hijas es mentes estorban tus hijas totalmente estaban estorbando sus hijas joder es que lo intentamos mirar desde una mente nuestra razonal pero son mentes macabras en este caso en este preciso caso esta persona o sea es que cero humanidad o sea cero humanidad y aparte él él creo que acabó confesando para evitar la la pena capital que luego además ni siquiera la iba a tener porque ya en de enverente ahí no están ya bueno sigue estando pero creo que desde dos mil y pico ya el el alcalde el que sea ya lo ha cambiado todo por cadena perpetua madre mía o sea este caso es tan fuerte aparte que él claro lo lo increíble de este caso es que como ella como shannon lo grababa absolutamente todo porque ella estaba todo el rato con la cámara hay tanto material de él queriendo a sus hijas siendo porque él decía eres un padre genial shannon como shannon se la pinta como una mujer con mucho carácter y es así pero se notaba que le intentaba dar su lugar todo el rato a su marido o sea como que para que no se sintiera mal o por lo que sea porque había ahí como que la relación se había desgastado ella quería continuar es que había mensajes de ella diciendo por favor háblame si es que no quieres seguir conmigo pues pues se lo estaba poniendo hasta fácil sí sí pero vamos a hablar los y él pasaba de todo vale y tú que has hecho tantos casos de crímenes que conoces tanto hablando un poco del perfil de la persona que le puede llevar a hacer estas cosas tú crees tú crees que el asesino se hace o se nace no yo creo que sí que es verdad que al final tienes que tener es que depende es que hay muchos casos hay ahí te tienes que poner mucho en el escenario yo creo que todos podemos acabar con alguien en algún momento sí hombre nuestro instinto está ahí y la moral es lo que nos hace claro esto está mal esto está bien y hay situaciones que te pueden llevar al claro no es lo mismo pues vi el otro día una mujer que había quemado al que había violado a su hija yo también lo leí claro con Mimi la hablaba es que yo también un arrebato te puede dar pero los que son tan premeditados un bretón y ya encima con los hijos es que ya ni con un adulto yo creo que es una es una persona que pues eso falta de moral mucho egoísmo hay psicopatía que está también o sea hay porcentaje de la población que es psicopatía una falta o sea claro al final la psicopatía es esa falta de empatía brutal no sentir nada por el dolor de otra persona mucho egoísmo y mucho tiempo para esa semilla yo creo que se simbra en la cabeza y va creciendo y va creciendo y va creciendo y por algunos es el pues la violencia vicaria que se habló durante mucho tiempo ¿no? el quiero hacerte daño a esta persona porque tú no quieres estar conmigo cómo te puede hacer más daño a través de machismo también sí, sí, claro por supuesto no lo sé yo creo que no nacemos creo creer que no nacemos con esta cosa pero sí sí que bueno hombre psicológicamente seguro que puedes tener sí, claro puedes tener una falta de empatía sin ser luego o tener mucha empatía y luego ser el más capullo del mundo por supuesto y luego el contexto en el que vives las crías también que también puede influir mucho el que te por ejemplo Rosa siempre se había salido con la suya con el tema de hombre siempre 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 acababa ella satisfaciendo todo lo que ella quería a través de esto quiero esto bueno pues me acuesto contigo utilizo mi cuerpo para ello ¿cuál es el caso que más te ha sorprendido te ha uno de los que me flipó muchísimo que no conocía para nada no sé si tú lo conoces es los tres de Memphis no esto sucede estos son los 90 casi dos miles en un pueblo West Memphis en Estados Unidos perdido de la mano de Dios un pueblo ultracatólico de casitas te puedes imaginar donde todo el mundo era ultra religioso pero en plan heavy un sitio donde había muchísimos niños era como muy muy ideal y resulta que una mañana desaparecen tres niños y acaban apareciendo los tres sin vida atados de pies y manos pero al revés quiero decir de esta forma haciendo una redonda y uno de ellos se le había amputado sus partes y se le había metido los tres sin vida y uno de ellos tal que es una forma muy heavy de encontrarte a tres niños entonces te empieza a hablar de brujas satanismo de eso porque estamos hablando de un pueblo súper católico que pasa que todo el pueblo son ultra ultracatólicos menos tres personas unos Demian un chico que vestía de negro y que practicaba la wicca que ni seguía estamos hablando del satanismo estamos hablando de cosas centrales no me salga la palabra y otros dos que uno de ellos en concreto tenía una enfermedad mental o algo por el estilo y a esos tres se les culpa de lo que ha pasado no hay ni un solo indicio de que ellos hayan hecho eso los niños pero cuando digo ninguno es ninguno y entonces se hace un juicio del pueblo en el que se le condena a cadena capital a los tres ese sin ningún tipo de derecho y se empieza a decir que los tres son brujos satánicos y tal se empieza a hablar de aquelarres en el bosque o sea es súper heavy que sí que hemos visto aquelarres en el bosque que hemos visto cómo se hacen fogatas en medio que adoran a satán yo te digo sin ningún tipo de prueba tan heavy bueno se condenan los tres a uno de ellos a cadena a cadena bueno a pena capital y a los dos a cadena perpetua fue tan heavy la historia que HBO porque creo que se hizo una primera parte del juicio y fue tan bestia todo que HBO quiso hacer un documental sobre este caso y cuando la gente se enteró de lo que estaba sucediendo fue como que Estados Unidos al completo se volcó con estos tres chavales porque no había ni un solo indicio contra ellos sin embargo algunos de los padres de estos niños sí que parecían muy sospechosos es una historia apasionante en serie y hay algún docu o algo para que la gente lo vea sí buscar los tres de West Memphis en YouTube están los documentales de HBO que no están ya en HBO están doblados al castellano además son súper interesantes ellos ya no están en la cárcel han podido salir pero Demian estuvo 18 años en el corredor de la muerte claro tú sabes que las células son ultra pequeñas y estaba había perdido visión ya porque no podía mirar más allá de las ¿sabes? tenía el cuerpo ya de un anciano porque no se podía mover y le faltaba como tres o cuatro años para ya tener la la inyección letal tienes que ver el caso el de Pablo Ibar ¿has visto? el que es vasco el padre vasco tal no lo he visto pero lo conozco pues si miras y es uno hasta el gobierno vasco ha puesto pasta creo muchas veces para ayudarles a la familia y de manera pero es que pero tú lo ves y solo con una cámara súper oscura y por unos puntos de rostro facial que justo como que se quitó el quema a todas las personas y pero luego se demostró que no que no concordaban esos puntos las pruebas de las huellas que encuentran ninguna es de él y el tío lleva 20 años ahí en el corredor de la muerte que fuerte es increíble claro es que ese está documental verdad si si hay pelis series muchas sale hablando él la familia y hay un doku yo creo si la mujer que lleva toda la vida con él yendo a visitarle si si por eso le decía a Mimi que te voy a preguntar también si tú estás a favor de la pena de muerte o no yo por eso estaba en contra porque sé que hay inocentes y prefiero que haya un culpable en la calle que un inocente es que pienso que es algo muy fácil sí que es a ver es cierto que pasan muchísimos años ahí en el corredor de la muerte antes de que tal no te voy a negar que hay según qué casos un bretón a nadie pero cuando legislas o cuando hablamos de ley ni en caliente ni en particular tú lo tienes que hacer para una mejor sociedad y una mejor sociedad yo creo que es menos castigo y más luego reflexionando yo pienso una cosa en España tenemos un sistema de cárcel o sea nuestra cárcel es para volver a integrar estas personas en la sociedad pues chica es que yo no quiero estas personas en la sociedad igual ¿sabes? o sea como que hay gente que no le daría la oportunidad ¿para qué le tenemos que dar a esta persona? es un tema muy complicado porque todo el mundo tiene derecho a una reinserción aunque bueno en Estados Unidos no se tiene bueno hay muchas cárceles que no son así que son de castigo sí sí claramente guantan bueno eso ya directamente es un campo de sí sí pues eso no sabría qué decirte pero en principio a grandes rasgos te diría que no que no estás a favor lo de la pez sí sí vale ya ultimando sabes mucho tú sabrías hacer un crimen perfecto dejando el móvil en casa o sea creo que saldabas de todo ¿no? deja el móvil en casa por favor no te hagas nada ni Apple Watch ni absolutamente nada utiliza un coche del siglo 3 no sé ¿y cómo te desharías de un cuerpo? pues al océano o sea no al medio interráneo sino al océano de verdad modo Dexter ¿todo viste la serie Dexter? sí y si lo tienes a cachetón mejor ¿sabes? ah claro si dividimos el cuerpo o tal pues igual mejor igual te empiezan a decir Marta oye tengo una duda ¿cómo te han dicho alguna de tan escrito cosas raras? bueno es el terrorista en el mundo pero claro tú hagas un tema que puede traer mucho freaky o muchas cosas bueno lo que sí que es que da igual que esté de vacaciones o da igual que esté haciendo lo que esté a que la gente me envía casos y aparte la gente me envía casos para que investigue cariño que te has equivocado que yo los cuento que no los investigo sí ¿no? oye que mi primo lo ha pasado así así que mi pueblo en el 1975 no 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 hago eso vale eh Crimson me has dicho que te parece la hostia ¿no? yo creo que es de lo mejorcito que hay sí porque está muy bien hecho para mí muchísimo mejor los podcast que los vídeos claro es que como dice Mimi yo no sé catalán ya es una pena de verdad porque es que es muy bueno yo le doy muchísimo pero es verdad que no lo disfruto no me lo pongo porque no lo disfruto igual no entiendo todo y me gusta entender cada palabra ¿no? pero está en Movistar para la gente que está en castellano en Movistar yo creo que no van a tardar en meterse en español y hacer directamente las producciones en español pero la producción como dices tú es brutal el tío es increíble y bueno y que llevan directamente a los policías los abogados que han estado ahí eso es más objetivo que eso vale y hablando un poquito de ti para la gente que te conozca ¿cómo es Marta? ¿qué quiere hacer? ¿a qué se dedica en su tiempo? actualmente me dedico 100% a mi canal de YouTube a redes sociales a crear contenido y me encanta el True Crime es una cosa que quiero hacer durante muchísimo tiempo me gusta muchísimo no te han ofrecido un podcast como un mimi te ha quitado es que ella es la reina algo ha habido pero bueno por ahora no se ha acabado a mí me encantaría tener un podcast me gustaría muchísimo porque es un rollo tener que censurar muchísimas palabras y no hablar bien pero bueno al final te has hecho tu web con YouTube como yo que también podía haberme ido a plataformas y ahora ya hago lo que quiero vivo bien de YouTube y yo ahora mismo por ejemplo no me vería una plataforma yo no dejaría YouTube para nada por ahora porque aparte cuando hay una imagen pues también puedes explicar muchísimo mejor que también hay podcast con imágenes lo peor que es pues lo que dices tú las palabritas que me dicen Ibai censuras a los invitados hay cortes que no que es porque no se pueden decir yo digo mucho os y me tengo que estar cortando no 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 claro es que no puedes que te se va un vídeo que tiene muchísimo trabajo y se va total entonces no me lo puedo permitir ya sé que a veces es molesto pero estamos dos horas aquí hablando el invitado es normal que diga antes te he pillado y digo ya voy a tener que quitar aunque sea lo del pi o te ya que es una parte del cuerpo pues lo tengo que quitar a ver total total pero bueno es lo que hay es lo único malo todo lo demás nos da autonomía nos da visibilidad porque no te limita a estar en una plataforma te puede ver cualquiera sí porque aparte TikTok también me ha dado muchísima visibilidad ahí también que de repente me deshace el otro día uno de 5 millones porque sí sabes y mira justamente lo estaba hablando a mí el día de mañana me encantaría hacer un documental me encantaría coger un caso sí coger un caso y documentarlo pero bien en plan plataforma me encantaría poder investigarlo de cero poder hacer un trabajo de la recerca como se dice en catalán ir a los sitios a hablar e investigar tener un equipo tener el dinero también para hacerlo es algo que me fliparía estaría guay la verdad yo también igual podemos hacer algo juntos venga cuando quieras viste hay unas no sé si vistes el Black Mirror sí has visto la última temporada es que no me gusta esa serie te voy a necesito te gusta el miedo suspense te voy a pasar solamente necesito que veas un cap solo uno te lo pasaré porque es que es tan fuerte y justamente lo haré vale nombres rapidito Esti soy una primada creo que es una o sea creo que tiene una mente magistral a mí me mola un montón porque aparte es una persona completamente disidente de todo y ha llegado o sea ha conseguido llegar a todos los públicos y que la gente se ría con ella y que le diga pues es que Tronca tenía razón habrá cosas pues que no pues que que no comule con ella y tal pero me mola un montón sobre todo que va con la verdad y que es de las personas que yo he conocido más auténticas lo que ves aquí y fuera tal cual y sobre todo pues que tiene un discurso súper coherente que lo que dice es que es lo que lo que hay que te puede vacilar más o menos pero es que es lo que toca a mí me dice básico pero bueno pues es verdad estoy cariño le digo creo que bien que ya es bastante para ser este y que como dice le cae mal el 90% tú le caes bien también ¿no? ah pues no lo sé me consta he hablado muy poquito con ella pero no sé me parece una tiempo somos que no hemos dicho compartimos todos agencias correcto de scope estamos todos ahí así que vamos hilando con esta agencia Mimi bueno es que yo soy fan de ella desde los principios de los principios y me tuvo que decir un día tía cállate ya que eres muy pesada deja de decir que te encanto porque yo estoy todo el rato es que estoy o sea estaba hablando con ella tan normal como contigo digo pero tú no sabes que por dentro estoy gritando estás modo fan ¿no? sí sí total ¿y con ella te acercó un poco a los casos o cómo hacer en YouTube o te inspiró? no o sea yo empecé antes empecé antes al poco tiempo ¿y a ella de qué? ¿el tema de la gordofobia o de qué le seguías? bueno pues sí me acuerdo que subió un vídeo de Tess Holiday que lo petó muchísimo este vídeo y yo le empecé a seguir ahí que cuando ella tenía su peso que tenía como un mandala aparte de atrás es que hace un montón de tiempo pues es que aparte es que es muy divertida y luego tiene una forma de hablar o sea es muy rápida a mí me encanta a mí me cuesta mucho eso a mí me dicen cualquier cosa y ella te da la réplica al segundo y eso me parece sí rollo Inés Hernán que son gente con la mente súper rápida yo igual yo igual yo me quedo así y ella eso me parece súper guay vale tres últimas preguntas que hago a todo el mundo primera música y serie favorita a ver serie favorita por cierto hemos dicho lo de cosas de detrás yo te he visto en algún vídeo que tienes hay cosas de detrás que a este no creo que le molen que son Funko Pops tengo cuatro novedades de Funko Pops y ¿sabes por qué las tengo? pues porque uno de ellos es un mini yo que me enviaron y los dos son de Star Wars que es que ni siquiera me gusta que le gusta a mi novio pero las tengo ahí pero es que he visto algo que a mí no me ha gustado a ver qué es hay algo de Friends ahí me gusta mucho Friends o sea no es mi serie favorita pero es como la serie ¿sabes? o sea Team Aquí no hay quien viva o te mola Aquí no hay quien viva no o sea tengo muchísimas frases que están ahí para siempre pero no es una serie que te quedas con Ferretti creo que mi serie favorita es Reckinbad mira como todo el mundo me lo decía y yo lo intenté como dos o tres veces y no agarré porque la primera temporada creo que es la y en verano me la he visto entera ¿y qué tal? primera, segunda obligadísimo y a partir de la tercera enganchado me pasó igual yo me dijeron mírala y yo pues que me aburrí eso es muy lenta pero de los mejores finales más emocionantes que he visto me encanta te podría decir muchas series porque yo creo que es la que más he disfrutado pero ¿has visto Siner la primera temporada? sí ¡pum! me encantó la segunda, tercera un truño es que hay muchas, muchas series que he disfrutado muchísimo pero es que con Breaking Bad o sea yo el juego de Trollos me encantó pero es que el final no lo puedo y de hecho Breaking Bad tiene una secuela o lo del abogado y el abogado me encanta he empezado pues desde el principio ya me ha enganchado ¿sí? y me está gustando y ahora ya me cuesta muchísimo más ver series ¿sí? soy mucho soy muchísimo más de documentales mucho más que por cierto recomiendo muchísimo The Keepers espectacular ¿y recomiendas alguna serie sobre crímenes o aparte de todos los casos que hay habidos y por haber? The Keepers es espectacular he visto hace poco la de Grace Natalie Graves sí vale la de la personita esta pequeña sí es que eso está en HBO ¿no? es que no bueno pues búscate a alguien ya te lo dejo de verdad tienes que verlo porque está todo el mundo habla muy bien es que el documental está muy bien hecho porque está todo el rato que sí o sea te hace cambiar de opinión en cada episodio me lo veré pirata espectacular y pues esto vale ¿y música favorita? ¿qué escucha Marta Caballero? soy bastante fiestera y me gusta mucho el tecno lo disfruto muchísimo pero de escuchar es que escucho absolutamente no tengo estoy absolutamente fan de Bad Girl me gusta muchísimo es la reina todo es Juan Bad Girl lo siento es la reina de mi vida otra vez tengo que poner las stories cuando te suba Bad Girl yo siempre hago eso la gente pensará ¿qué haces si vais subiendo? porque yo tengo detalles hasta cuando subo quien viene la invitada pues como os pregunto ¿qué música favorita? Bad Girl pues lo pongo en stories Bad Girl o sea no sé es como amor me encanta esa chica pero es que de verdad lo que salga lo que salga en Spotify en la lista de éxitos de España ¿para adentro? sí vale no tengo filtro segunda veganismo ¿cuál es tu opinión sobre el veganismo? pues perfectísimo ¿tú te lo has planteado alguna vez? ¿qué relación tienes con los animales? si me he tenido que plantear algo ha sido vegetariana ¿sí? me lo he planteado pero la verdad ¿y por qué viste algo? bueno pues al final moralmente lo de que matar está mal está bien para los es de que somos súper especistas o sea es una cosa ¿por qué? porque el cerebrito sí y a los perros no o sea es que es una cosa que es así que no lo tenemos que plantear y es una realidad lo que pasa es que claro yo siempre he tenido una muy mala relación con la comida y es una cosa como que no me he llegado nunca a plantear pero me flipa o sea que puedas hacerlo o sea me parece súper súper guay ¿tienes perretes o algo? tengo dos perros ah dos perros ¿que son como abelín o...? no son muy trayeros tengo un podenco y tengo un bodeguero o sea son he rescatado son cazadores bueno el mayor son adoptados el mayor lo dejó tirado a un cazador era un bebé y son de estos que tienen que correr por la montaña yo los suelto yo vivo en la montaña ¿ah sí? sí y los tengo que soltar ahí para que desfoguen porque si no ¿y te ves yendo a la ciudad o estás muy bien? bueno habrá noticias sí eh bueno bueno todavía no digo nada pero ¿mudanza? sí puede ser joder pero con lo bien que se está ahí también vivo muy bien pero mi vida últimamente está en el AB y no puedo más o sea que te das a Madrid igual sí sí tenemos ahí la agencia estamos todos sí a ver cuando hacemos una cenita David eh sí por favor por favor ir a la cena a ver yo no sé si quiero ir a esa cena porque puedo salir de ahí porque soy el más básico de ahí porque estando Malver Esti Mimi tú Luisito o sea soy el único hetero casi de ahí el básico yo también pero bueno madre mía eso puede explotar ya ve ya ve vale pues yo te voy a regalar mi libro para que ah no ay qué guay espera lo he sacado vale como dice Marino Robert el libro mi libro La era del veganismo con el prórrobo de Clara Lago hola qué guay ¿te gusta leer a ti? sí mucho es camino yo veo todos series y docu yo sí pero sobre todo leo novelas así de negra igual la duda vale tercera y última invita a alguien aquí wow eh ¿quién está fuerte así también en caso en crimen eso? ¿qué tal la competencia ahí? o sea no eh puedes invitar por ejemplo a Nekane Frizer me pierdo eh tiene muchísimos casos conociéndote en cuando estuve contigo también a Noe no sé qué ¿no? no no es mí misma ¿puede ser algo así? sí pero ella creo que lo peta mucho en tiktok sí eso es eh puedes invitar a Dan ¿quién es Dan? eh Dan lo está petando muchísimo en tiktok y tiene una cultura de celebrities que igual no conoces tanto pero o sea es una pasta sobre celebridades en Estados o sea mundo americano o sea de la pombo y así no no pero mola mucho o sea lo está petando ayer salí con él a dar una vuelta y es literalmente la persona más famosa del mundo ¿sí? ¿él? sí sí él ¿tú no lo conoces? no porque eres hetero ya estamos pero en serio o sea yo estaba flipando sí vale luego me dice si le he hecho el ojo vale bueno me voy a meter más al sol de aquí vaya vale pues esto ha sido todo ¿qué tal ha estado? súper bien súper sí o sea súper a gusto genial vale que te quería dar las gracias porque se nota que te lo has preparado que yo te dije que la gente dirá joder se saben los datos bueno le comenté más o menos de cuáles íbamos a hablar no o sea no me he dado tiempo a preparar todo o sea que ya te ha agradecido el radio urbano estaba ahí un poco sí todo lo que has hecho creo que ha sido súper no sé has aportado mucho creo que espero que no haya aburrido porque al final es y si no pues chica pásate así que es el de Mimi gracias porque da gusto cuando alguien viene con ganas que se lo prepara y da un buen contenido para la gente que lo vea así que un placer y estás ya esto te has ganado una segunda invitación a a otro episodio para cuando estés por Madrid es más fácil venga así que nada que nos vemos en otra muy bien saludo hetero no 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 no